Siete de la mañana, seis de la mañana en Canarias. Bienvenidos a Mañanas en Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. A las ocho y media tendremos nuestra tertulia de lujo, hoy con doña María Jamardo y don Juan Carlos Tellez. Antes de eso, a eso de las ocho y cuarto, entrevistaremos a Gary Durán, de Vox Mallorca, para hablar de una decisión que tomó el Parlamento de Baleares hace un par de días. A las nueve, entrevistaremos a Ezmali Mauco, coordinadora de proyectos de Foro Madrid, pues para hablar, entre otras cosas, de Zapatero, a quien Dios confunda. Y como siempre, dedicamos el programa de hoy a uno de los socios de nuestro club de amigos, en este caso a don Miguel Ángel Álvarez Colado, de Madrid, socio desde el 11 de diciembre de 2019. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel, porque gracias a usted y al resto de amigos del Toro TV, pues podemos hacer, entre otras cosas, este programa. Algunos recordatorios. El próximo viernes 4 de octubre estaré en Pamplona, presentando mi libro sobre Fernando VII, Yo, el difamado. Y el viernes 11 de octubre participaré en el evento Hispanidad Cartagena 2024, donde también le firmaré libros a aquel que quiera. Y al día siguiente en Murcia, en la Feria del Libro, también estaré firmando ejemplares de Yo, el difamado. Y por último, dentro de los recordatorios, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube en Radio Libertad y a los canales de Telegram y de WhatsApp de Don Julio Ariza. Y como siempre, les planteamos una pregunta. Muy buenos días, doña Carmen Carbonell, que preguntamos hoy a los oyentes. Muy buenos días a todos. Pues hoy vamos a hablar de algunos documentos que están clasificados y que de un tiempo a esta parte nos han dicho que van a desclasificar. ¿Por qué? Pues porque lo ha pedido Carles Puigdemont, pero en concreto no les vamos a preguntar específicamente por esos documentos. Ya saben ustedes, o se lo imaginarán, que estoy hablando de esos papeles relacionados con el atentado de Barcelona del año 2017, que es lo que ha pedido el líder de Junts, que se desclasifiquen para tener toda la información al respecto. Y aprovechando esa circunstancia, quizás sería interesante que preguntáramos por otro tipo de informes. Concretamente la pregunta es, ¿debería desclasificar el gobierno todos los informes del CNI sobre el 11M, de paso que desclasifica por orden de Puigdemont los de los atentados en Cataluña de 2017? Dos opciones, sí o no. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué debería hacer el gobierno con esos papeles, los del 11M? ¿Deberíamos aprovechar esta circunstancia y reclamarlo de nuevo? Bueno, pues esa es la pregunta que lanzamos hoy a nuestra audiencia, don Luis. Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 26 de septiembre, contándoles que cada vez están más rotas las relaciones entre Hunts y el gobierno de Pedro Sánchez. Como adelanta el diario ABC en su portada esta mañana, el líder de Hunts, Carlos Puigdemont, ha enviado un claro mensaje a Moncloa. Si Sánchez quiere mis votos, tiene que venir a Waterloo. Y es que el expresidente catalán prófugo de la justicia no está llevando de buena manera tener que entenderse únicamente con Santos Cerdán, quien recientemente ha sido el emisario del PSOE en sus reuniones en Suiza. Asimismo, Puigdemont lamenta no haber sido amnistiado hasta el momento, al igual que tampoco ha asumido las tres derrotas que ha sufrido recientemente, tanto en la Generalidad como en la Alcaldía y en la Diputación de Barcelona. De esta manera, el líder de Hunts amenaza con revelar el contenido de las actas de las reuniones en Suiza, advierte que no prestará más sus votos al PSOE y plantea que el gobierno se someta a una moción de confianza. Vaya, que Puigdemont dice que no está contento. Y recalco lo de dice, porque una cosa son los postureos, una cosa son las tomas de posición públicas y otra cosa es la realidad. ¿Cuál es la realidad de Sánchez y Puigdemont? Bueno, pues que Sánchez hasta el momento ha cedido en absolutamente todo lo que ha ido pidiendo Puigdemont. Si no ha conseguido Puigdemont algunas cosas, no ha sido porque Sánchez no estuviera dispuesto a dárselas, sino porque, bueno, todavía quedan jueces en España no plegados a los deseos de Sánchez e interesados en cumplir con su mandato constitucional, que es hacer que el Estado de Derecho funcione. ¿Cuál más es la situación? Pues hombre, que Puigdemont de vez en cuando le da toquecitos a Sánchez. Le hace perder votaciones en el Congreso, algunas por pura necesidad, por ejemplo las referidas a temas de inmigración, pues para Puigdemont son muy sensibles, porque si se muestra sumiso ante Sánchez en esos temas, entonces se le come por las patas la alianza catalana de la alcaldesa de Ripoll, que es como Puigdemont, pero en anti-inmigración. En otras ocasiones, simplemente por fastidiarle un poquito a Sánchez, lo cual indica efectivamente que algo no funciona del todo bien, o, ojo, que Puigdemont tiene que posturear pues un poquito de oposición ante sus electores. De hecho, todo lo que rodea los últimos movimientos pues tiene bastante postureo. Puigdemont dice, no me has dado lo suficiente. Los de ARC dicen, le estás dando demasiado a Puigdemont sin mi consentimiento. ¿Por qué? Pues porque todos tienen que sacar pechito ante su electorado. La realidad cuál es. Dice Puigdemont que Sánchez se podía someter a una moción de confianza. ¿Para qué? Eso y nada es lo mismo. Di que estás dispuesto a apoyar una moción de censura contra Sánchez. Ah, que no quieres decir eso, hombre. Pues no estarán tan mal las relaciones, ¿no? De hecho, Sánchez sigue cediendo ante Puigdemont. Escuchen. Continúan las sesiones y los gestos del gobierno de Pedro Sánchez a Juntz. Ahora desclasificará informes del CNI sobre los atentados del 17A. El argumento que utilizan ahora desde el Ministerio de Defensa es que quieren desvanecer toda la desconfianza que hay en torno al Centro Nacional de Inteligencia y su papel en el 2017. Desde la Moncloa apuntan a que existe una supuesta voluntad total de transparencia frente a este tema, a pesar de que es una exigencia histórica de la formación de Carles Puigdemont y de que la Comisión de Investigación sobre los atentados del 2017 está en pausa desde hace meses. Precisamente hoy se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados una reunión donde la Comisión de Investigación aprobará el plan de trabajo pactado entre el PSOE y sus socios de investidura. El Nacional revela que en el documento aparece que se solicitará al Consejo de Ministros la desclasificación de información reservada o secreta en relación con los atentados del año 2017. ¡Ay, Puigdemont! ¿Qué le vas a pedir a Sánchez o le has pedido a Sánchez que desclasifique los documentos sobre los atentados de 2017? Ya saben ustedes aquel atentado terrible en las Ramblas. Desde 2017 los separatistas vienen diciendo que en realidad aquello fue una conspiración de los servicios secretos españoles para fastidiar el proceso separatista y basa en eso pues en el hecho de que el imán de Ripoll implicado en los atentados pues era un informante o confidente del CNI. Bueno, aparte de eso hay alguna otra cosa que apunte a que es que el CNI organizó o las cloacas del Estado organizó aquel atentado. No. Pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Que hubiera dentro de la célula que cometió el atentado un informante del CNI. Pues hombre, es algo que merece la pena analizar. A mí no me parece mal el que Puigdemont reclame que se desclasifique la información sobre ese terrible atentado en las Ramblas. No me parece en absoluto mal. Creo que los ciudadanos, todos, separatistas y no separatistas, tenemos derecho a conocer qué es lo que pasa en nuestro país y en particular qué es lo que hacen los servicios de información. Lo único que me da pena es que a Puigdemont no le interese el 11M. Caramba. Puigdemont, no puedes ampliar tu petición para que se desclasifiquen los informes existentes sobre los atentados del 11M. Porque si nos atenemos a la versión oficial del 11M, hombre, ahí en lo de Cataluña teníamos a un confidente del CNI en el 11M. Según la versión oficial hay 240, por lo menos. Por tanto, hombre, habría más motivo para desclasificar los informes sobre el 11M. Eso, si nos creemos la versión oficial. Pero es que además en el 11M las pruebas de que la versión oficial que nos dieron es una absoluta basura, pues son abrumadoras. Empezando por el hecho de que la versión oficial dijo que en los trenes habían estallado bombas cargadas de metralla y en ninguno de los cuerpos de las 192 víctimas mortales ni de los miles de heridos apareció ni un mísero clavo, ni tornillo, ni tuerca que fuera metralla terrorista. Por lo tanto, lo que nos dijeron que había estallado en los trenes es directamente imposible desde el punto de vista físico. Es decir, que en el tema de los atentados de Cataluña de 2017 tenemos esas sospechas sobre los confidentes informantes. En el tema del 11M tenemos esas sospechas sobre los confidentes informantes y además pruebas abrumadoras de que la versión oficial es falsa. Caramba, podías aprovechar Puigdemont y pedirle que desclasifique el 11M. ¿Quieres tú fastidiar a Sánchez? Pídele que desclasifique lo del 11M. Que eso le fastidiaría muchísimo. Es más, si se van a desclasificar los informes sobre el atentado de 2017 que ocurrió hace siete años. ¿Qué problema hay en desclasificar los informes sobre un atentado, el del 11M que ocurrió hace más de 20? ¿Hasta cuándo van a estar clasificados los informes del 11M? A mí me pusieron a parir, pues todos estos que sistemáticamente se dedican a lamerle la bota al gobierno de turno, a parir. Simplemente por demostrar que la versión oficial era una basura, que nos estaban engañando. Que el 11M fue otra cosa distinta, ni moritos de lavapiés, ni zarandajas. Que ninguno de los que aparece en la versión oficial del atentado tuvo lo más mínimo que ver con el atentado. Me pusieron a parir. Pero eso sí, nadie me pudo desmentir una sola información. Incluso un sindicato policial me llegó a poner una querella por dañar el honor de la policía. Querella que evidentemente fue desestimada porque era completamente ridícula. Bueno, hace muchísimo. Hace más de 12 años que pusimos sobre la mesa las pruebas de la falsedad de la versión oficial. Pero nadie ha querido entrar. Ni cuando estaba el PSOE en el gobierno, ni cuando estaba el PP en el gobierno. Nadie ha querido entrar. Nos enzarzaron a todos los españoles en la basura esa de que si es usted de izquierdas tiene que creer que fue Al-Qaeda. Si es usted de derechas tiene que creer que fue ETA. Pues no, ni Al-Qaeda ni ETA. Fue una operación de las cloacas de los servicios de inteligencia. Nacionales o extranjeros o ambos. Y lo más probable es que fueran ambos. Pero bueno, lástima que Puigdemont no quiera que se desclasifique lo del 11-M. Solo pide que se desclasifique lo de 2017. Bueno, y a mí me parece bien. Otra cosa es que vuelve a ser otra cesión de Sánchez a los separatistas. Lo cual indica, por cierto, que las conversaciones progresan, ¿verdad? Así que no estará tan mal la relación. Lo digo por los que se hacen ilusiones de que aquí Puigdemont va a dejar caer al gobierno de Sánchez. Vamos a ver, Puigdemont no tiene manera de hacer caer al gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez, a menos que se presente una moción de censura, no puede caer. Se puede atornillar al poder hasta el final de la legislatura. Y la única manera de quitarles la moción de censura, o que su partido estallara por los aires, que entonces ya sería una situación imposible. Pero eso no va a suceder. Y lo de la moción de censura tampoco va a suceder. De ninguna de las maneras. La única forma de que Vox apoyara una moción de censura es que esa moción de censura fuera con un candidato independiente y que además estuviera firmada de antemano la disolución de las cortes para el día siguiente de la toma de posesión del nuevo presidente. Y eso Puigdemont no lo va a aceptar. Y el PP tampoco. Y mucha atención a esta noticia. Un fallo procesal ha llevado a la anulación de la causa Avales II, una investigación sobre presunta corrupción que afecta a exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía desde 2014. La causa ha sido desestimada porque se excedió el plazo legal para prorrogar la investigación que caducó el 6 de junio del año 2017. En este caso, la jueza de instrucción no emitió las órdenes a tiempo, lo que permitió a la defensa de cinco de los investigados presentar los recursos que la audiencia provincial terminó aceptando, poniendo punto y final a una investigación que dejaba contra las cuerdas a varios exaltos cargos socialistas por delitos de prevaricación administrativa y malversación respecto, entre otras cosas, a un aval de 1,5 millones de euros que IDEA concedió a la empresa Trastezos Car. Dentro de los investigados en la trama se encontraban, entre otras personas, el exdirector general de la agencia IDEA, Jacinto Cañete, Bienvenido Martínez, exdirector de inversiones estratégicas de IDEA y Antonio Dislois Ruiz, antiguo director de finanzas de IDEA. ¡Ey, Dios mío! IDEA era una de las agencias de la Junta de Andalucía. Pues qué suerte tiene el Partido Socialista, ¿verdad? Por A o por B, sus presuntos delitos prescriben o alguien comete un error o resulta que se retrasan tanto que caduca el asunto. ¡Jolines! Eso se llama suerte. Había por ahí, no me acuerdo quién era, yo creo que era un concejal del Ayuntamiento de Madrid que le tocó 80 veces la lotería. Fíjense, luego llegaron los malpensados y dijeron que a lo mejor era que se estaba dedicando a comprar a gente premiada los billetes premiados para así blanquear dinero de comisiones. Eso lo dicen los malpensados. Era un tío con suerte. Le tocaron 80 veces la lotería. No sé si fue un concejal de Madrid o fue uno de los implicados en algún caso de corrupción de la Costa del Sol. Una de las dos cosas. En ambos casos el procedimiento era el mismo, le tocaba muchas veces la lotería, pero lo de las 80 veces no recuerdo cuál de los dos casos era. En fin, hay gente que nace con suerte y los del PSOE nacen con suerte. Fíjate, todos los casos de corrupción prescriben, tienen errores formales, falta una póliza. Lo dicho, hay gente que nace con la suerte de cara. Luego a los demás mortales nos toca la justicia con toda la inclemencia. Pero el PSOE, ya ven, ha nacido de pie. Y a pesar del desplante de la nueva presidenta mexicana al negarse a invitar al rey Felipe VI para la ceremonia de su investidura en Ciudad de México el próximo 1 de octubre, los socios del gobierno de Pedro Sánchez sí han confirmado su asistencia a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Gerardo Pizarello, diputado de Sumar y dirigente de los Comunes, y John Iñarritu, diputado de Bildu, estarán presentes en la ceremonia de la cual se excluyó al jefe de Estado y a la cual el gobierno ha negado su asistencia. El rey Felipe VI fue excluido de la toma de posesión de la presidenta mexicana en represalia a la falta de respuesta por parte del monarca a una carta de López Obrador, anterior presidente mexicano, en la que le pedía que se disculpara por los agravios del pasado colonial. Frente a esto, Pizarello ha justificado la exclusión de Felipe VI de la ceremonia y ha acusado al rey de actuar con arrogancia y enorme torpeza. Bueno, una cosa que ha hecho bien el gobierno, dado que no se invita al rey de España, primera vez que pasa a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, pues el gobierno ha dicho que entonces no asistirá a ninguna representación oficial. Y entonces quienes van son sus socios sumar y Bildu. Bueno, que vaya Bildu a México, pues pega bastante. Al fin y al cabo, pues hombre, Bildu es la heredera de una banda asesina y pa' número de asesinatos al año, vamos, México es un lugar muy favorecido. Pueden ahí aprender a lo mejor algo unos de otros. En cuanto a Sumar y Pizarello, bueno, yo creo que Pizarello debería aprovechar el viaje y dado que estamos en un país en proceso de fascistización, con la fachosfera estando cada vez más crecida, pues podría quedarse en México, donde seguro que disfruta enormemente del gobierno progresista de Sheinbaum. En cuanto a Sheinbaum, hombre, tiene mucha gracia que con ese apellido de neta raigambre azteca se venga a protestar del pasado colonial esta señora. Vamos a ver, señora. Cuando México declara la independencia, la ciudad de México tenía un nivel de vida superior al de Berlín o de Londres. Todas las tonterías que España se llevó el oro de América, todo el oro de América que España se llevó a lo largo de los siglos en que estuvo, estuvieron los países americanos formando parte de España, todo el oro que España trajo equivale a dos años del oro que extrae México en la actualidad. Lo que nos llevamos fue una cantidad mínima en forma de impuestos a la corona. ¿Dónde se quedó el oro que se extraía? Pues se quedó allí. España fundó ciudades, universidades, hospitales, aquello no eran colonias, eran provincias españolas, a diferencia de lo que sucedió al norte del río Bravo. Resultado, pues que al sur del río Bravo, en México, pues el 95% o más de la población tiene sangre indígena. Al norte del río Bravo resulta que los estadounidenses que tienen sangre indígena no llegan al 2%. En un sitio había colonización, en otro sitio lo que había era ampliación del imperio con incorporación de nuevas provincias. Si en la actualidad, en los países iberoamericanos, se conservan los idiomas originales, el azteca, por ejemplo, pues es gracias a que España hizo un esfuerzo especial por preservar esos idiomas. ¿Y sabe usted por qué, señora Sheinbaum? Pues por la sencilla razón de que España no iba ahí a saquear, iba a evangelizar. Y para evangelizar, los misioneros españoles lo que hacían era predicar a la gente en su idioma. Así que los misioneros españoles se encargaron de compilar las gramáticas de todos los idiomas que se iban encontrando, precisamente para que los indígenas pudieran acceder más fácilmente a las enseñanzas de la iglesia católica, pieza fundamental dentro de lo que era el imperio español. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en tiempos de Felipe II se declaró oficial el azteca? Más cosas, señora Sheinbaum. ¿De qué habla usted? ¿En nombre de quién habla usted? ¿De México? Le sugiero que mire un mapa del México actual y del México azteca. Y por cierto, del México que había cuando México accedió a la independencia. A México le ha quitado una parte importantísima de su territorio, los Estados Unidos, después de la independencia de España. No creo que España tenga responsabilidad en eso. A lo mejor la tienen los dirigentes mexicanos que lograron la independencia y luego convirtieron México en un pozo de miseria, corrupción y crimen. Pero si compara usted el México actual con lo que era el imperio azteca, pues el imperio azteca, señora, debía de ser algo así como el 3% del territorio del México actual. ¿En nombre de quién habla usted? ¿De los mexicanos? No existían. Lo que existían eran aztecas, tlaxcaltecas, mixtecas. ¿Sabe usted que a los aztecas los derrotó Hernán Cortés con un número de hombres españoles mínimo? ¿Ayudado por todas las tribus de alrededor de los aztecas, que estaban hasta las narices de la opresión de los aztecas? Así que, ¿en nombre de qué mexicanos habla usted, señora? ¿De los aztecas? ¿De los tlaxcaltecas? ¿Que no solo contribuyeron con los españoles a derrotar a los aztecas, sino a ampliar el territorio hasta formar lo que es el actual México? Bueno, y no solo eso. Mandaron incluso soldados tlaxcaltecas a la conquista de Filipinas. ¿No tiene usted ni idea de historia? ¿O probablemente algo tiene? Pero es usted una simple demagoga. Por cierto, ¿de dónde es su apellido? ¿Azteca? ¿Mixteca? ¿Tlaxcalteca? ¿Alemán? Menuda imbécil. Continuamos con la información internacional contándoles que la Unión Europea ha decidido reducir la protección del lobo pese al voto en contra de España. Los gobiernos de los 27 países miembros acordaron, por mayoría cualificada, rebajar la categoría de protección de estrictamente protegida a protegida, en respuesta a la presión de sectores como la de los cazadores, preocupados por el aumento de la población de lobos y sus efectos. España e Irlanda votaron en contra, mientras que Eslovaquia, Chipre, Bélgica y Malta se abstuvieron. La medida que se aprobará definitivamente este jueves en el Consejo de la Unión Europea flexibiliza las restricciones sobre la caza del lobo, que actualmente está prácticamente prohibida, permitiendo a los estados gestionar su protección con mayor autonomía. Bueno, bueno, bueno. Resulta que la Unión Europea se propone rebajar la protección del lobo ante las protestas de ganaderos, cazadores y España vota en contra. Pero si se fijan ustedes en el resultado de esa votación, no solo España votó en contra. Votaron en contra los países gobernados por los amigos de la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Irlanda, Malta, los mismos que han hecho también causa común con Sánchez en el tema del reconocimiento de Palestina y los ataques a Israel por defenderse del terrorismo y de los pogromos jamás. Europa en general es una basura, pero dentro de la basura la hay más maloliente y menos maloliente. La más maloliente es, sin duda alguna, la compuesta por los miembros de la Internacional Socialista. Por cierto, les recuerdo a ustedes que, aunque no se habla mucho de ello, porque tampoco parece que el Partido Popular Europeo quiera hacer demasiado hincapié. Hubo un escándalo en la legislatura europea pasada, que es el del Morocco Gate y Qatar Gate. Eurodiputados que recibían dinero de Marruecos y Qatar para defender los intereses de Marruecos y Qatar. Esas grandes democracias. Oiga, qué casualidad. Todos los diputados implicados eran de partidos socialistas. La Internacional Socialista es, dentro de la inmensa corrupción de la Unión Europea, el campeón, la campeona de la corrupción. Y ahora esa corrupción se traviste de verde para continuar adelante con sus planes, de tener países lo más pobres posibles, a los que saquear de la manera más descarada. Por una vez, miren, FonderLegend ha hecho lo correcto, que es apoyar que se rebaje la protección al lobo. Algo tendrá que ver que un lobo se comió a su pony, para que luego alguien niegue la importancia de las cuestiones personales en los temas políticos. Bueno, y vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente que trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis. Hoy en OK Diario les estamos contando que Begoña Gómez presumió ante la Complutense de que Telefónica le montaría gratis su software. También que Salvadorilla impone clases de catalán a médicos en su jornada laboral con 183.000 pacientes en lista de espera. Y para acabar, el CNI avisa que el triple control judicial que Pedro Sánchez cede al PNV hará imposibles muchas misiones. Hasta aquí nuestro resumen de hoy, nuestro breve repaso de portada. Les esperamos con muchísimo más en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la Noticia de Interés General les contamos que la resistencia a los antibióticos se ha convertido en un grave problema de salud a nivel mundial. Actualmente las bacterias resistentes están cobrando más de un millón de vidas al año, superando incluso enfermedades como el VIH y la malaria. Recientemente un estudio de la revista científica The Lancet alerta de que si no tomamos medidas urgentes en la prevención de enfermedades y en la investigación de nuevos antibióticos, podríamos ver las muertes por estas superbacterias multiplicadas, acercándose a los 2 millones anuales para el año 2050. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Bien estando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de su TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es Deportes Don Guillermo Díaz, Don Erick Gutiérrez, ¿qué nos deparó ayer el deporte? Don Luis del Pino, pues el deporte nos trae muchísimas cosas en esta jornada. Hablemos primero de la despedida, hablemos primero de un adiós que es la despedida de Rudy Fernández, jugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española. Mítico, mítico. Mítico Rudy Fernández, 26 títulos con el Real Madrid en 13 temporadas. Es decir, prácticamente da dos títulos por temporada. Este gran jugador de baloncesto del Real Madrid, gran deportista y así se despide y así valora su carrera y su paso por el Real Madrid. El agradecido soy yo. El Real Madrid no solo cambió el rumbo de mi carrera, sino cambió mi vida. Este club me lo ha dado todo y espero haberlo devuelto al menos una parte de lo que me ha ofrecido. Sin el Real Madrid yo no sería el Rudy Fernández que soy ahora. Pues ahí están las declaraciones de Rudy Fernández que se despedía con todos sus títulos puestos delante de él. Hay que recordar que el último partido que jugó fue ese en los Juegos Olímpicos en los que desgraciadamente eliminaron en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de baloncesto a España. Tenía un grupo muy complicado, lo recuerdo, pero vamos, fue una eliminación muy dura y sobre todo para Rudy Fernández que sabía que era su último partido, pero no es la única despedida que hemos tenido en el día de ayer. El futbolista ex Real Madrid, Rafa Varane, se despide del fútbol a los 31 años. Ah, ese confieso, no lo había oído nombrar en mi vida. Pues Luis, es un jugador que jugó varios años en el Real Madrid y hay un dato que es terrorífico. Se retira a los 31 años, pero es que ha tenido 33 lesiones en su carrera. Digamos que empezó súper joven a jugar, pero imaginemos que empezó con 18. Es que de 13 años de carrera que ha tenido, son 33 lesiones. Y otro dato que le doy, 800 días apartados por lesión. Estamos hablando de más de dos años, varios días más que dos años de toda su carrera. O sea, que de 13, 2, es que estuvo literalmente lesionado. Lo bueno es que los mejores momentos de su carrera los vivió jugando para el Real Madrid. Rafael Varane, que llegó muy joven, prácticamente con 19 años, debutó en el Real Madrid. Lo trajo Zinedine Zidane. Él fue el que lo vio y lo trajo para ese equipo que en aquel entonces dirigía a José Mourinho. Y estuvo muchas temporadas con el Real Madrid, campeón de Liga de Champions, de Copa, muchos títulos. La pareja prácticamente titular de centrales junto con Sergio Ramos en esa última etapa del conjunto blanco. Y bueno, salió del Real Madrid, fue al Manchester United y después termina su carrera tras una nueva lesión que sufrió en el fútbol italiano. Estaba jugando para el Como, dirigido por Cés Fábregas. Pero ayer, don Luis del Pino, vámonos con una mala noticia porque España fue eliminada del Mundial de Fútbol Sala que se juega en Uzbekistán en octavos de final. La primera vez que España queda eliminada en esta fase de un Mundial de Fútbol Sala. Y es que perdió contra Venezuela. Que Venezuela en el Fútbol Sala viene siendo como perder en el fútbol normal. No sé, como si España perdiera contra Nueva Zelanda, por así decirlo. Sí, sí. Es que hay que dejar claro que España era una de las grandes favoritas para ganar el torneo. Recuerdo a los oyentes que España ha ganado dos veces el Mundial de Fútbol Sala. Es la segunda selección que más veces la ha ganado detrás de Brasil, que es la que más con cinco. Pero bueno, al final no tienes que ganar siempre, pero caer en octavos es una gran decepción. Decepción sentiremos si se acaba retirando Rafael Nadal después de la Copa de Ibis. Comentaba ya don Luis en el tenis, Carlos Alcaraz, que sentirá mucha pena si Rafael Nadal se despide del tenis después de ese torneo en Málaga. Hay que decir... Bueno, alguna vez se tiene que despedir del tenis. ¿Qué le vamos a hacer? Ya le aplaudiremos, pero con la alma. Sentiremos pena, sentiremos pena, pero... Hay una canción de salsa, Héctor, todo tiene su final, nada dura para siempre. Canta peor que yo. ¿Cuánto soy un desambajado? Por eso hablemos de deporte. Sección de canto de Don Guillermo Díaz en Radio Libertad, por favor. Es absolutamente necesaria. Como absolutamente necesaria era el partido de ayer de la jornada 7 entre el Girona y Rayo Vallecano. Parecía que iba a ser muy buen partido. Lo fue. Acaba 0-0, pero fue un grandísimo partido. Lo estábamos comentando durante la tarde, Don Guillermo y yo, por WhatsApp. A ver qué nos parecía esa participación de los... Bueno, no participaron los dos, de los dos colombianos que juegan uno en cada equipo. Uno en cada equipo. Los dos dieces, ¿no? El 10 del Girona, que viene siendo ya Ceras Prilla, jugador de 21 años, que ahora está en el equipo de Mitchell, llega como la gran contratación. Y el 10 del Rayo Vallecano, que no jugó en el partido de ayer, James Rodríguez. Don Luis sabe mi afecto por James y mi gran admiración a un jugador como él. Pero aquí hubo cierta polémica. Porque, bueno, el partido queda 0-0. Ya Ceras Prilla hace un partido aceptable, cierto, que tiene algunas ocasiones. Hay una que falla muy clara solo frente a la portería y otra que dan en el travesaño, como que se redime, pero de todos modos el partido queda 0-0. Sobre esto, le preguntan al entrenador del Girona, a Mitchell, porque, pues, Yasser llega nuevo a este equipo, un jugador muy joven, pero llega con el peso de lo que significa llevar la camiseta número 10. Y estoy muy contento con él porque las charlas que hemos tenido y el entramiento y creo que ha estado... le han servido. Creo que es un chico, un buen chaval que va a ir a más. Pero darle el 10 a un jugador joven, el 10 es de James, que estaba en el otro lado. El 10 de Colombia es de James. Pregúntale si se lo va a quitar. Pregúntale si se lo va a quitar. Por eso te digo, y aquí se lo hemos regalado. Pero es un jugador con un talento brutal. Don Luis, es cierto que Yasser no hace el mejor partido de la historia. Es más, se podría decir que si hubiese estado un poquito más acertado, el Girona hubiese ganado con solvencia al Rayo Vallecano, pero me parece... Es verdad que es entre risas, vamos a dejarlo claro, pero me parece un palo a Yasser Asprilla, que se le ve que está un poquito nervioso además en el campo, que... Se lo hemos regalado. Es que se lo hemos regalado. Eso es motivador. Sí, sí, vamos. Yasser Asprilla estaba contentísimo cuando llegó a casa, pero no fue el único partido de día. No se aceptan devoluciones. No, no, no. Es que fue tremendo, fue tremendo. Pero no fue el único partido del día de ayer. El Barcelona gana 1-0 al Getafe. Le costó muchísimo ganar ayer al FC Barcelona. Otro gol de Lewandowski. Llevan 7 en 7 partidos. Parece que ha renacido. No sé cómo se ha quitado dos o tres años de encima, pero es que está... Está que se sale. Pero bueno, qué envidias. Cómo le costó muchísimo. Ganó, ¿no? Pues ya está. Sí, sí. Es verdad que ganó, pero es que, don Luis, al principio se hablaba de este partido como si fuese a hacer una goleada. Y para nada. Pero es cierto que este ha sido el peor partido del Barcelona en lo que va de temporada. Incluso, a mí me parece que fue peor que el partido contra el Mónaco. Porque si bien en el Mónaco el Barcelona queda con 10 jugadores y pierde, el Barcelona creo que incluso demostró muchísimo más de lo que pudo haber hecho en este partido contra el Getafe. También es cierto que el Getafe hizo un gran partido. A mí me parece que el Getafe, defensivamente y en lo colectivo, la verdad que hizo un partido muy importante teniendo en cuenta que el gol de Lewandowski llega tras un error de David Zoria, ¿no? Que no toma el balón en un centro lateral, le queda el balón a Lewandowski y termina siendo el 1-0 para el Barcelona. Es que hay que decir que de los seis partidos previos a que había jugado en la Liga antes de este, había empatado cuatro. Es cierto que gol no tiene. Es cierto que arriba va muy justo. Y lo demostró Borja Mayoral en la última. Sí, bueno, además hay una última jugada, Luis, en la última. El último segundo que falló un clarísimo gol. Solo frente al GF. Solo, solo. Pero es cierto que le cuesta mucho arriba, pero ganar a este equipo también es muy difícil. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel en el que está el Getafe, que debería ser mucho más fácil, ¿no? Estar a parte de abajo. Ya, Luis, terminamos con lo último. Ganó, bueno, empató, perdón. En la Europa League, la Real Sociedad contra el Niza. Empieza esa carrera por la Europa League en Europa, la Real Sociedad, empatando. Pero bueno, contra un buen equipo, así que tampoco es nada de lo que estar muy triste. El Niza que venía de golear 8-0 al San Etienne en el partido anterior. Entonces, bueno, la Real Sociedad saca un buen empate en condición de visitante y eso que atajó un penalti, Ramiro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tampoco mucho más que eso. Y hoy juegan a las 7, la Liga. Las Palmas, Betis, Español, Villarreal. Y a las 9, su Atlético. Juega en Vigo contra el Celta de Vigo. Y también, para los que no quieran ver la Liga, tienen la Europa League. Roma Athletic. Empieza la andadura del Athletic en la Europa League. Recordemos que la final se jugará en San Mames, en el campo de la Athletic Club de Bilbao. Así que empieza ahí a las 9, a ver si es capaz de ganar a esa Roma, uno de los grandes equipos, de los grandes favoritos, para ganar esta Europa League. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos con las noticias de las 7 y media con la ayuda de Don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pedro Sánchez deja claro que no piensa reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y aboga por una negociación entre el régimen chavista y la oposición. Lo importante es ahora poner toda la presión de la comunidad internacional, como está haciendo por ejemplo el presidente Lula da Silva, como está haciendo el presidente Petro, como estamos haciendo nosotros el conjunto de la Unión Europea con Borrell a la cabeza para que haya una verificación del resultado electoral, creíble, constatable, en este caso hecho por las autoridades internacionales. Y luego ya efectivamente veremos. Pero lo que sí que es importante por parte del gobierno de España, lo he dicho en alguna otra ocasión que he sido preguntado por esta cuestión, nosotros no vamos a quebrar la unidad europea. Entendemos y empatizamos con los pronunciamientos que ha hecho el Parlamento Europeo, también lógicamente el Congreso de los Diputados en España, pero la labor que tenemos los gobiernos de España y de todos los Estados miembros es crear las condiciones para que haya un acuerdo entre las partes en Venezuela que logremos salir de esta situación que efectivamente es muy frustrante. Las declaraciones del presidente y del gobierno se han producido en una rueda de prensa concedida en Nueva York. En ella ha querido instar al gobierno venezolano a brindar toda la información posible sobre los dos detenidos españoles por supuestamente pertenecer al CNI. Y bueno, no me han preguntado al respecto, pero evidentemente nosotros estamos muy pendientes del estado de los dos españoles en Venezuela y exigimos evidentemente al gobierno venezolano que en el marco de las convenciones internacionales nos den toda la información para que puedan ser protegidos en este caso por los servicios consulares. Por último, Sánchez ha querido hacer hincapié en la peligrosa situación en la que se encuentra Venezuela y en la necesidad de un proceso electoral con total transparencia. Y la situación, desgraciadamente, en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio es enormemente preocupante. Quiero reiterar una vez más el compromiso inquebrantable de España con la democracia y con la defensa de los derechos humanos en este país. Condenar cualquier detención, amenaza contra líderes políticos. Es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación. Yo tuve la oportunidad en tiempos de entrevistar a Julio Anguita. Julio Anguita era un comunista, por tanto enormemente lejos de lo que son mis planteamientos ideológicos y sin embargo es un hombre pues cuya muerte lamenté porque me parecía una buena persona y con el que yo no tuve problema en hablar ni hubiera tenido problema en hablar doscientas veces porque era alguien que tenía unas ideas y las argumentaba y escuchaba lo que tú decías si argumentabas en contrario y mantenía su discurso dentro del marco de lo racional. Con Sánchez siento una aversión personal y no es una aversión ideológica y he puesto el ejemplo de Julio Anguita precisamente para ilustrarlo. Con Sánchez no es que tenga diferencias ideológicas, lo que tengo es diferencias metodológicas. Sánchez miente, retuerce la realidad. Se orina en la lógica. Sánchez hace lo que le da la gana y para él todo el discurso no es más que postureo, justificación y por supuesto detrás no hay nada sólido. Ayer se pone a hablar de Venezuela y dice es que aquí yo no voy a reconocer Edmundo González porque hay gente intentando encontrar una solución como Petro, como Lula, como Borrell y la Unión Europea y yo no voy a quebrar la unidad de la Unión Europea. Pero serás mentiroso, serás capullo. Acabas de quebrar la unidad de la Unión Europea reconociendo al Estado Palestino. La quiebras la unidad de la Unión Europea para lo que te da la gana y te refugias en la unidad de la Unión Europea para lo que quieres. Es ese tipo de disonancias cognitivas las que me sacan de mis casillas. No soporto a la gente que miente, no soporto a la gente que te dice hoy una cosa y mañana la contraria y que lo mismo te utiliza un argumento que el argumento inverso. No lo soporto porque es gente con la que jamás podré llegar a un acuerdo porque no hablamos el mismo lenguaje. Yo hablo un lenguaje racional y trato de argumentar mis posturas y estoy dispuesto a escuchar argumentos en contrario. Pero cuando alguien me utiliza un argumento y él apuesto, pues entonces no hay manera de llegar a un acuerdo. Esa persona es un sinvergüenza y lo que hay que hacer es echarle, pero lo antes posible del poder. No pueden estar los países en manos de personas que son capaces de retorcer la realidad, la lógica y las argumentaciones. Dice también Sánchez es que lo que hay que hacer es verificar los resultados que se muestran en las actas y verificar los resultados independientemente. Que fue hace más de un mes la elección y que el gobierno no ha enseñado ni una puñetera acta. ¿Qué hace usted pidiéndolas? Quien se ha enseñado las actas es la oposición. Y resulta que las actas demuestran que la oposición venezolana ha abarrido. ¿Qué parte de las actas ya las tenemos no entiende usted? ¿Por qué le sigue dando tiempo a un torturador y asesino como Maduro? ¿Qué tiene Maduro de información sobre usted, sobre el PSOE y sobre sus socios? Porque en el fondo el problema es ese. Vamos, tan es ese que Maduro ha secuestrado a dos españoles, les acusa de ser agentes del CNI, y vaya usted a saber en qué condiciones están. Y fíjense con qué, en fin, Blandenguería decía que siguen con mucha preocupación desde España la situación de esos dos españoles. Y ayer se permitía el lujo en una intervención ante la ONU de decir que aquí la fachosfera, el fascismo que avanza, los adversarios de él, que es el representante del bien, les da por no reconocer resultados electorales. Tú eres el que no está reconociendo resultados electorales, que es la victoria de Edmundo González en Venezuela. Tú. Y lo que haces es acusar a los demás de lo que tú haces, en una táctica eminentemente gebelseana. Eres un manipulador, eres un mentiroso, y por todo ello eres despreciable. Porque la gente normal puede ser manipuladora y mentirosa, y lo vemos, por ejemplo, en las relaciones de pareja cada dos por tres. Pero un gobernante no puede serlo, porque un gobernante está al servicio del pueblo. No puede manipular y mentir al pueblo como tú lo haces. No tienes vergüenza, ni la conoces. En el momento en que usas argumentos a favor de algo, y luego el argumento contrario, para apoyar otra postura, te estás desacreditando a ti mismo como interlocutor válido. Solo entiendes de poder. Te da igual la verdad, te da igual la realidad, te da igual la lógica, y te da igual el respeto debido a los ciudadanos. Eres un impresentable, Sánchez. La policía suiza detiene en Ginebra al principal sospechoso del asesinato y violación de una estudiante universitaria de 19 años. Se trata de un marroquí de 22 años que entró en Francia desde España en 2019 con una visa turística cuando tenía 17 años. Según se ha publicado, el detenido ya había cometido otra violación siendo menor de edad y que, tras un periodo de cinco años en la cárcel, no fue expulsado del país porque el trámite administrativo entre Francia y Marruecos se demoró. Por tanto, sobre el detenido pesaba lo que en Francia se conoce como una OQTF, obligación de abandonar territorio francés con prohibición de regreso en diez años. El cuerpo de la joven fue encontrado semienterrado con graves signos de violencia marroquí que entra ilegalmente en Francia procedente de España, donde supongo que habría entrado también ilegalmente. Claro, porque si hubiera entrado legalmente podría circular legalmente a Francia por la zona Schengen. Entra ilegalmente, comete una violación. Siendo menor le condenan a solo cinco años, entonces pasa de la cárcel en lugar de expulsarle inmediatamente, le dejan en la calle y entonces viola cruelmente y mata más cruelmente a una chica de 19 años, cuyo cadáver fue encontrado creo que en el bosque de Boloña. Bueno, tenía una orden de expulsión, un violador inmigrante ilegal y no había sido mandado de vuelta a su país, a Marruecos. Y por culpa de eso, una chica de 19 años ha perdido la vida de la forma más cruel posible. ¿Se puede alguien extrañar de que esté creciendo en todo Occidente la indignación de la gente ante la evidente dejación de responsabilidades de unas autoridades que parece que están interesadas en una invasión migratoria que lo que hace es, entre otras cosas, destruir la seguridad en los países de Occidente? ¿Alguien le extraña que crezcan los movimientos de extrema derecha, de ultraderecha, de fachosfera, de lo que ustedes quieran? Me da igual, las etiquetas me entran por un oído y me salen por el otro. Es normal que crezcan. Esto es inadmisible. Y una chica de 19 años ha sido violada y asesinada porque las autoridades no toman las medidas adecuadas. Por ejemplo, expulsar a quien tenía una orden de expulsión y que ya había estado condenado por violación. El Comité de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publica un informe señalando los fallos del servicio secreto que contribuyeron al intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El documento detalla que el servicio secreto había identificado el edificio de AGR Internacional desde donde se efectuó el disparo como un posible riesgo debido a la línea de visión desde el techo hacia el escenario. Sin embargo, no tomó medidas para reforzar la seguridad. A pesar de saber que francotiradores locales planeaban colocarse en ese edificio, no expresó objeciones ni inquietudes. Además, el informe menciona que un equipo de francotiradores del servicio secreto tenía la vista obstruida del techo del AGR, lo que comprometió la vigilancia. Finalmente, se reportaron también fallos técnicos en el sistema de antidrones que lo dejaron inoperativo durante horas. Resulta que el servicio secreto... Estamos hablando de la investigación sobre el primero de los intentos de asesinato de Trump. El servicio secreto americano, habiéndose identificado un tejado desde el que se tenía línea de visión directa hacia el escenario, deja ese tejado fuera del perímetro de seguridad reforzada. Resulta que los tiradores que coloca en altura el servicio secreto para poder vigilar que no haya una amenaza, no tenían, en las posiciones que se les asignaron, visión correcta del tejado al que luego se subió el francotirador. Resulta que hasta ocho miembros del servicio secreto recibieron información de que había un sospechoso bastantes minutos antes de que Trump estuviera hablando. Resulta que el tirador, el asesino, el asesino potencial, estuvo volando un dron sobre el terreno para ver cómo eran las instalaciones y poder planificar su ataque. Y sin embargo, los drones que tenía el servicio secreto ese día no funcionaban ahí y no pudieron utilizarse para labores de vigilancia que hubieran permitido, por ejemplo, detectar al tirador. Y resulta, oiga, qué casualidad, que las radios de varios de los miembros del servicio secreto y de la policía local, pues no funcionaban correctamente. Uy, jo. Perdónenme, pero esto apesta. Apesta a que se dejó hacer. Y ya hemos visto un segundo intento de asesinato donde también, aunque ahora hay investigaciones en marcha, pues parece que ha habido graves fallos del servicio secreto. Y me preocupa mucho la siguiente noticia que van a escuchar ustedes. Vamos con ella. Continuamos con la página de la Información Internacional contándoles que este martes la campaña presidencial del candidato republicano Donald Trump anunció que el expresidente fue notificado sobre amenazas reales y específicas provenientes de Irán que estarían dirigidas a atentar contra su vida. De acuerdo con el comunicado, la oficina del director de Inteligencia Nacional alertó a Trump sobre los planes concretos de asesinarlos, los cuales estarían impulsados por elementos iraníes en un intento de generar caos y desestabilización dentro de los Estados Unidos. La campaña de Trump señaló que los ataques continuos y coordinados provenientes de Irán han aumentado en los últimos meses y que las agendas de seguridad del gobierno estadounidense están trabajando para proteger al exmandatario y garantizar que las elecciones presidenciales de noviembre no se vean afectadas por estos intentos de interferencia. Dos intentos de asesinato contra Trump llevamos y ahora el director de Inteligencia de Estados Unidos ha mandado una comunicación a la campaña de Trump diciendo que han detectado planes concretos de Irán para asesinar a Trump. Estamos viendo dos intentos de asesinato contra Trump muy peculiares. El primero de ellos, ya tenemos informe oficial del Senado americano, con errores rarísimos. Oiga, errores rarísimos y encadenados. Y ahora avisan de que, uff, ojo Trump, que Irán tiene planes para asesinarte. Me voy a poner conspiranoico. Si alguien quisiera asesinar a Trump, lo primero que necesita es una buena operación de cobertura. Es decir, echarle la culpa a otro. Por lo tanto, desde un punto de vista conspiranoico, pues a mí esto me suena a querer poner sobre la mesa la pista iraní antes de un tercer intento de asesinato contra Trump. Y siento decirlo de manera tan clara. Pero no me gusta lo que estoy viendo. Está claro lo que en el mundo algunos se juegan. Se juegan el ser o no ser de la autocracia globalista. Y creo que algunos están dispuestos a hacer lo que sea para que Trump no llegue al poder. Y no me gusta lo que voy viendo. No me gusta la sensación de que ha habido un dejar a hacer en los primeros dos intentos de asesinato contra Trump. Y no me gusta la sensación de que están preparando el terreno para un tercer intento de asesinato. Lo siento. A lo mejor no. Pero no puedo quitarme de la nariz ese tufillo. Vamos con don Agustín Benito para que nos cuente que trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días, don Luis. Y feliz jueves a todos. Bueno, hoy en la Gaceta Rubén Pulido nos trae un nuevo balance de inmigración ilegal. Y es que en la última semana han llegado a la isla de Lanzarote más de 30 embarcaciones, todas con origen en Marruecos, con casi 1.600 inmigrantes ilegales. Los agentes fronterizos afirman que están absolutamente desbordados, que la isla está colapsada. Y todo por un efecto llamada permanente, alentado por las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Por otra parte, Pedro Fernández Barbadillo firma que en Nottingham, una ciudad de Reino Unido, los laboristas han cedido a las presiones del lobby climático y han impuesto la comida vegana en el ayuntamiento. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este jueves a Jaume Avives y a Ichu Díaz. Muchas gracias y buen día. Gracias, don Agustín. Breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8. madrid.es. Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid. Para la caída del cabello. Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo. Para el cabello seco o el cabello graso. Champú Cabezán es la solución. Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo. Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos. Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán. Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Orcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. iPlan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, iPlan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga con un solo objetivo, sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad. Madrid 107.0. Mañanas en Libertad. Con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Pedro Sánchez recibe un premio de ONU Mujeres después de haber dado 2 millones y medio de euros a esa misma agencia de Naciones Unidas. El gobierno había anunciado que el galardón lo entregaría la actriz Anne Hathaway, pero finalmente no ha acudido, por lo que se lo ha entregado la embajadora de ONU Mujeres para África. Concretamente en el ejercicio 2024 consta esa aportación de 2 millones y medio de euros a la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, que es como se llama. Ese es el nombre completo de ONU Mujeres. El premio HeForShe lo ha recibido Pedro Sánchez después de que se hayan producido estas donaciones y lo ha aprovechado para hablar de paridad y de igualdad, proponiendo que el próximo secretario general de la ONU sea una mujer y se establezca una alternancia entre hombres y mujeres en el supuesto. Bueno, ayer, pues Sánchez era la irrisión en todas las redes. Resulta que ha comprado un premio dando 2,5 millones de euros a ONU Mujeres y ONU Mujeres le da un premio a Sánchez, un reconocimiento. Pero Sánchez le habían dicho que el premio se lo iba a dar Ann Hathaway. Y cuando se presenta Sánchez allí a recoger el premio, pues aparece una señora, pues en fin, desconocida a darle el premio. Con lo cual, pues Sánchez ha dado 2,5 millones de euros a ONU Mujeres para que ONU Mujeres le entregue un galardón a través de una señora random. Con lo cual, pues imagínense ustedes el tipo de memes que había corriendo por las redes. Típico, pues a la izquierda se ve la imagen de la señora random. A la derecha Sánchez, ambos hablando por teléfono, la señora random diciendo que sí, que soy Ann Hathaway. Que tú transfiéreme el dinero y yo me hago contigo una foto. Pero de verdad eres Ann Hathaway, que sí, que sí. Sánchez, además de utilizar nuestro dinero para premiarse a sí mismo a través de terceros, lo cual ya indica la catadura moral del personaje, encima no pierde ocasión de hacer el ridículo. Pero, encima de dar como, de dar 2,5 millones de euros, ni siquiera consigue que le entregue el premio quien estaba pactado que lo entregara. Oscar Puente puso el otro día un tuit. ¡Ja, ja! Esto es influencia internacional. Ann Hathaway entregará un premio a Pedro Sánchez. Claro, se pueden ustedes imaginar las risas ayer a costa de Oscar Puente en Twitter. Todo lo que rodea a Sánchez es lamentable. El postureo, la utilización del dinero público en su propio beneficio, el considerar que toda la vida es marketing y que puede hacer lo que le da la gana y luego decir lo que quiere. El comprar apoyos con el dinero de los demás. Y, sobre todo, el no tener ni el más mínimo sentido del ridículo. Porque ayer Sánchez hizo, una vez más, el ridículo. Lo malo es que, con 2,5 millones de euros de nuestros impuestos. Les hablamos ahora de Estados Unidos, donde se desploma la confianza de los consumidores en la economía norteamericana y crece la preocupación por el empleo. Según un sondeo de la empresa Conference Board, el índice de confianza del consumidor, una medida de la confianza de los estadounidenses en su economía, cayó a 98,7 puntos en septiembre de los 105,6 puntos que tenía en agosto. Se trata del mayor descenso intermensual desde agosto de 2021. La incertidumbre política de cara a las elecciones de noviembre y la contracción del mercado laboral son las dos causas principales por las que los estadounidenses están perdiendo confianza en su economía, que hasta ahora era una de las más fuertes. Bueno, la situación económica en los Estados Unidos no es precisamente buena. No es precisamente buena en el sentido de que la gente experimenta allí los mismos problemas que experimentamos aquí. Una inflación galopante, sueldos en caída, el mercado de trabajo que no repunta, las casas cada vez más caras. Todo eso lo experimenta el ciudadano de a pie y el ciudadano de a pie además tiene sus expectativas. Valora qué va a pasar en el futuro, cómo me va a ir a mí dentro de X tiempo. Y dependiendo de la seguridad que sienta el ciudadano, pues se mete en más o menos créditos. Quien tiene incertidumbre ante el futuro restringe el consumo. Y restringe el consumo porque no sabe si va a poder pagar, con lo cual no se va a meter en créditos nuevos. Quien no sabe si va a perder el puesto de trabajo al día siguiente, si los precios van a subir de forma desorbitada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se elaboran distintos índices de confianza de los consumidores que reflejan esas expectativas futuras. Y en estos momentos el índice de confianza de los consumidores en Estados Unidos se está desplomando. Se está desplomando porque no saben qué va a pasar. Y esta evolución, este sentimiento de que no van bien las cosas en Estados Unidos, pues es algo que está lastrando fuertemente la campaña de Kamala Harris. Y se está viendo en las encuestas en los estados clave. Hay una serie de 6, 7, 8 estados de los Estados Unidos que son los que al final van a decidir la elección presidencial. Hace cinco días estaba Kamala Harris 0,2 puntos por encima de Trump en esos estados clave. Hace cuatro días 0,1. Hace tres días empatado. Hace dos días ganaba Trump por 0,1. Y hoy, según Real Clear Politics, que lleva su promedio de encuestas, pues está Trump por delante 0,2 puntos. Es decir, va ganando una décima de punto por día a Trump. A medida que nos aproximamos a la fecha de la elección, Trump le va recortando a Kamala. Le va sacando ventaja en los estados clave. Y con que en estos momentos uno solo de esos estados clave cambie de bando, Trump ha ganado la presidencia de los Estados Unidos. La supuesta ventaja, porque yo tengo mis dudas de que las encuestas estén reflejando la realidad, la supuesta ventaja de Kamala Harris sobre Trump es de un solo estado. Con que baile un estado, la presidencia cambia de manos. Y por eso estoy más preocupado por lo que vaya a pasar de aquí a noviembre. Ya hemos visto dos intentos de asesinato contra Trump. Ya hemos visto cómo la campaña de Kamala no despega. Al contrario, por mucho que tenga al 90% de los medios a su favor, por mucho que se está inyectando dinero a expuertas en la campaña de Kamala Harris. O sea, está gastando infinito más de lo que está gastando Trump. Pues no consigue abrir brecha con Trump. Y al contrario, según van pasando los días, Trump se va reforzando. A medida que los indecisos van decidiéndose. Con lo cual, pues yo creo que nos esperan tiempos duros. Nos esperan semanas difíciles. Porque tengo la firme sospecha de que algo harán. Porque no pueden permitir que gane Trump. ¿Qué harán? Pues ya lo veremos. Pero yo no descartaría ningún tipo de susto en estos cada vez más escasos días que quedan hasta la fecha de las elecciones presidenciales. El Parlamento de Baleares se ha puesto a establecer para todos los centros el llamado PIN parental. Es decir, la obligación de informar previamente de la realización de actividades de contenido cívico, sexual o religioso en horario escolar. Esta medida del PIN parental que había solicitado Vox se hace para que sean los padres los que tengan la última palabra sobre los contenidos que deben estudiar sus hijos. El PIN parental era uno de los 110 puntos del acuerdo de investidura del PP con Vox. Los populares se han desligado ahora de este acuerdo y han votado en contra. El PP también se opone a que los padres conozcan el currículum vite de aquellas personas que van a impartir estas actividades, como planteaba la proposición no de ley de Vox. Y seguimos hablándoles de Baleares, donde el Parlamento también ha rechazado una iniciativa sobre el atentado de Jamás en el Kibbutz, iniciativa que Podemos había tratado de centrar en el genocidio. Concretamente, la formación morada había tratado de modificar el texto para conseguir una condena del genocidio sobre el pueblo palestino. La abstención del Partido Popular, en todo caso, ha permitido aprobar algunos puntos por los que apostaba Podemos, como la solicitud para que se detenga el supuesto castigo de Israel sobre la población civil palestina y también el cese de la situación de apartheid de esa misma población palestina. Desde Vox han señalado que la izquierda ha hecho del conflicto una bandera ideológica sin aportar solución alguna. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Gary Durán, que ayer me mandaba a la Armada esta resolución del Parlamento Balear, algunos de cuyos puntos han sido rechazados, pero otros puntos han sido aprobados gracias a la abstención del Partido Popular y algunos puntos especialmente sangrantes. Buenos días, doña Gary. Hola, buenos días, don Luis. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, el grupo Podemos, como viene haciéndolo en todas las instituciones, llegó al debate una, en este caso, una proposición no de ley en relación con los últimos ataques que el Estado de Israel ha llevado a cabo sobre territorio libanés, territorio libanés sobre las bases de Hezbollah, porque este matiz creo que es importante. Lo digo porque dentro de lo que fue la exposición de la diputada de Podemos, en realidad lo que parece traer causa de esta cuestión es el asesinato de libaneses, no el asesinato de terroristas de Hezbollah. Ante esa situación, bueno, pues tenemos una PNL que tiene diez puntos, de los cuales algunos han salido adelante precisamente por la abstención del Partido Popular. Yo sé de ello porque, como sabe, yo estoy en el Ayuntamiento de Palma, yo no estoy en el Parlamento Balear y, bueno, es verdad que en el Ayuntamiento de Palma nos hemos tenido también que enfrentar a una serie de proposiciones que se produjeron en el mismo momento en que se produjo ya el progromo del 7 de octubre, es decir, ya como, por si acaso, Israel se defendía. Pero a mí me hace llegar esta situación, además, con el sentimiento de enorme disgusto y, sobre todo, de enorme decepción, pues lo que es la comunidad judía de Mallorca. Creo que es interesante recordar que en Mallorca existe una importante comunidad judía, es decir, personas que son los descendientes de judíos conversos. Recordemos también que el último, autodefés, se llevó a cabo en el siglo XVII en Palma y que de estos judíos conversos algunos de ellos han hecho lo que se llama el regreso, que es decir que, bueno, pues después de siglos de ver vulnerados sus derechos por el hecho de tener una serie de apellidos, pues en algunos casos han decidido volver a la fe judía. Claro, para este colectivo de personas, que como digo es numeroso y además está muy indicado en la sociedad, uno de los primeros alcaldes democráticos fue precisamente Ramón Ávilo, que diríamos sería por apellido uno de estos descendientes de judíos conversos. Entonces, la situación que se ha ido dando en los últimos tiempos, pues la han vivido con enorme preocupación. Y en este caso, la mayoría de ellos, y en concreto lo que es la comunidad judía, digamos, los que tienen la representación de la comunidad judía, pues ha estado haciendo toda una serie de pronunciamientos, básicamente acerca del antisemitismo que se está volviendo a vivir tanto en Mallorca, como en España, como en el resto del mundo. Obviamente, todas aquellas oposiciones que desde el Grupo Vox hemos presentado en contra de este antisemitismo han quedado, no han tenido en absoluto el apoyo de la izquierda. Lo digo eso como marco de hasta qué punto puede resultar doloroso para esta comunidad y para el sentido común, debo decir, el hecho de que el Partido Popular, con su abstención, dé apoyo a una serie de puntos que no están exentos de un sesgo muy concreto, por ejemplo. Permítame que lea alguno de esos puntos que son particularmente indignantes, que han sido aprobados gracias a la abstención del Partido Popular. Punto 4. El Parlamento de las Islas Baleares exige que cese la violencia en Gaza y que se abstenga Israel de usar el castigo colectivo sobre la población civil palestina. O sea, el Partido Popular, con su abstención, permite que el Parlamento de Baleares diga que Israel está usando castigos colectivos contra la población civil palestina. Que no es algo de mi asombro. No, y también en el punto 2, da por hecho que Israel está incumpliendo las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas sobre los territorios ocupados, que las estén cumpliendo sistemáticamente. Cuando habla de priorizar la protección de la población civil, obviamente está negando el hecho de que esa población civil está siendo utilizada como escudo humano por parte de una organización terrorista como es jamás. Esa cuestión no se tiene en cuenta. Aparte de instar a la abertura de corredores humanitarios para sacar a los civiles y permitir la entrada de ayuda humanitaria de los equipos de emergencia, como si eso no estuviera ya ocurriendo. O, por ejemplo, da por hecho también... El punto 6. Es que es indignante. Dice, el Parlamento de las Islas Baleares solicita formalmente el cese de la ocupación y del régimen de apartheid contra la población palestina tanto en los territorios ocupados como en el territorio israelí. Y va el PP y se abstiene permitiendo que el Parlamento de Baleares diga que Israel tiene un régimen de apartheid hacia los palestinos. Bueno, además, claro, con el matiz de los territorios ocupados y el territorio israelí. Es decir, hablar de apartheid cuando cualquier persona con un mínimo de conocimiento conoce en qué punto se ha incrementado absolutamente la población en el territorio palestino de la población. Quiere decir que si se estuviera sometiendo a un genocidio y realmente existiese un régimen de apartheid, eso no sería posible. Pero lo más sangrante es en territorio israelí, donde una gran parte de la población israelí es árabe. Entonces, no sé, es realmente... Y goza de los mismos derechos que la población israelí no árabe y participa en el ejército, tiene jueces, concurre a las elecciones como quiere y vota en las elecciones como los israelíes. ¿No? Sí, que son unos hechos de los que normalmente no se informa en absoluto en los medios tradicionales porque es mejor comprar la mercancía de algunas agencias de comunicación que a su vez compran la mercancía de jamás. Pero, ¿cómo es posible que el Partido Popular haya permitido la aprobación de estos puntos con su abstención? ¿Qué explicaciones da el Partido Popular de Baleares? No, no sé que haya dado ningún tipo de explicación porque, o sea, de algún modo los titulares de las principales cabeceras de los medios locales lo que hablan es de una proposición en la cual el Partido Popular hace, digamos, un ejercicio de equilibrio para intentar, pues bueno, pues que quede un poco descafeinada esta proposición de Podemos cuando, sinceramente, no vemos por qué es necesario descafeinar una proposición de Podemos. Basta con votar en contra. Exactamente, sí. Es que no tiene ningún sentido. Recordemos también que Podemos tiene una sola diputada en el Parlamento, es decir, que su representación, lo mismo que tiene una sola concejal en el Ayuntamiento de Palma, es decir, que su representación es mínima si se representan poco menos que a ellos mismos. ¿Qué necesidad hay? Yo solo puedo interpretar, bueno, por cierto, que sería destacable también las enmiendas que introdujo el Partido Socialista, lo cual nos muestra ya el grado absoluto de degradación al que ha llegado y que tienen que ver con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRRA, después de que ya se ha sabido su participación activa incluso en los secuestros de los rehenes israelíes o, por ejemplo, el hecho de que se siga dando apoyo financiero tanto por parte de los fondos que se dan en la Comunidad Europea a este grupo y a los grupos que defienden los intereses de los palestinos. Esto, por suerte, no se aprobó, pero aquí lo que se muestra es una falta de criterio absoluto. Respecto a este tema, hemos llegado a un punto, yo entiendo que antes del 7 de octubre pudiera ser una cuestión en la que cabían distintas interpretaciones si uno no se adentraba en lo que había sido la historia del Estado de Israel desde 1948 y ese primer momento en el que fue posible que hubiese dos estados en ese primer momento y que quien se opuso a que eso ocurriera fueron, aparte de los palestinos, fueron todas las naciones árabes de alrededor del Estado de Israel y que todos los pasos que se han ido dando han sido a raíz de las actuaciones de esos estados que rodean a Israel como si fuera una isla de libertad y de democracia en ese territorio. Tampoco es tan difícil enterarse de eso. Entonces, puedo achacarle al desconocimiento. De todos modos, también debo decir que lo que nosotros nos estamos encontrando, por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Palmas, que cuando nos adentramos en alguna cuestión que tiene un cariz ideológico, sea el que sea, entonces se carece de discurso, absolutamente. Se carece de discurso y se carece de argumentación. En algunas ocasiones tenemos suerte y se vota en contra y en otras ocasiones se va la abstención. Pero ¿qué necesidad hay? Es que no creo que haya ningún votante del Partido Popular que le parezca bien que el Partido Popular permita con su abstención que mociones de Podemos en contra de Israel salgan aprobadas. O sea, no conozco a ningún votante del Partido Popular que pueda estar de acuerdo con eso. Es que no lo entiendo. ¿Qué demonios ganan? ¿Diferenciarse de Vox o qué? No, es que en términos generales a los votantes del Partido Popular que se apruebe una moción de Podemos le importa entre poco y nada. Es decir, no logro entender para qué necesitaban hacer esa especie de equilibrio. Equilibrio entre comillas, porque creo que son bastante claros los puntos. Es decir, no son puntos en los que se diga que dejen de morir niños y mujeres. No sé, que uno podría pensar que efectivamente... Entran todos, ¿no? ...es un partido y votar en contra de ello. Pero aún así habría un discurso, porque, insisto, hemos recibido proposiciones de Podemos en ese sentido. En el ayuntamiento cual hemos tenido plenos, por supuesto con la cofilla puesta, con propalestinos dentro de la sala de plenos y esperándonos a la puerta. Pero bueno, al final, cuando se tienen las cosas claras, cuando uno entiende lo que está ocurriendo, entonces uno no duda. Bueno, pues nada, ya saben nuestros oyentes, el Partido Popular ha permitido en el Parlamento de Baleares que se apruebe una serie de puntos dentro de una moción de Podemos, que se apruebe gracias a su abstención, donde entre otras cosas se acusa a Israel de practicar el apartheid contra los palestinos en el propio territorio israelí. Tócate las narices. Bueno, y practicar un castigo colectivo sobre la población civil palestina. Tócate las narices. Bueno, muchísimas gracias, doña Angari Durán. Muchísimas gracias a usted por darnos la palabra y, en fin, que pueda saberse también lo que ocurre en provinciales. Muchísimas gracias. Venga. Y vamos con don Williams Perdomo, para que nos cuente que trae hoy voz media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, don Luis. Gusto en saludarlo. Le comento que el día de hoy en voz encontrarán que el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado publicó un informe que reveló que los fallos del servicio secreto contribuyeron al intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Se trata de un informe provisional bipartidista que incluye hallazgos y recomendaciones para abordar esas fallas y garantizar que el servicio secreto pueda llevar a cabo eficazmente su misión de protección. El informe detalló que el servicio secreto no definió claramente las responsabilidades de planificación y seguridad en el evento del 13 de julio. Entre tanto, la campaña presidencial del candidato republicano anunció que el expresidente Trump fue notificado sobre amenazas reales y específicas provenientes de Irán que estarían dirigidas a atentar contra su vida. De acuerdo con el comunicado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional alertó a Trump sobre planes concretos de asesinarlo, esto con la intención de generar caos y desestabilización dentro de Estados Unidos. Y finalmente comentarle que el gobernador de California informó de que firmó un paquete legislativo que refuerza las leyes para el control de armas en el estado. Dentro de las leyes firmadas por el gobernador, se encuentra una que refuerza los requisitos del almacenamiento seguro y crea sanciones más estrictas para los propietarios cuyas armas sean accesibles a un niño y resulten en la muerte o lesiones a ellos o a un tercero. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestro portal web o en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias Don Williams. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de Doña Carmen Carbonell. Hoy tenemos activas alertas meteorológicas en 25 provincias por lluvias, viento y oleaje. La primera borrasca de la temporada de nombre Aitor ha impactado de pleno en la península. La Coruña y Pontevedra serán las más afectadas con aviso naranja por fuertes precipitaciones, según nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología. Además de estas provincias gallegas, las alertas por lluvias también están activas en Huesca, en el litoral occidental y suroccidental de Asturias, León y Zamora en Castilla y León, y en Lugo y en Orense, también en Galicia en nivel amarillo. Y en alerta por las fuertes rachas de viento están Zaragoza, Asturias, Cantabria, varias provincias de Castilla y León, Guadalajara, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja. Tengan precaución estos días. Mañanas en Libertad La Fundación The Family Watch ha premiado en la novena edición de sus galardones a campañas de comunicación que apoyen a las familias gracias a El Pozo. El anuncio del agradecimiento más tierno que El Pozo Extratiernos desarrolló junto a Menudos Corazones ha sido reconocido con este premio por ser una iniciativa solidaria. A través de este comercial, El Pozo quería dar a conocer la realidad de las cardiopatías congénitas en España y transformar los fondos recaudados en la ayuda a niños que padecen esta patología crónica que afecta a 10 bebés cada día en España y, de esta manera, respaldar a sus familiares en todo este proceso. La campaña tuvo una importante repercusión con más de 30 millones de impresiones online, ya que se amplificó en redes sociales con una cadena de agradecimientos en la que se contaron historias reales de influencers y sus familias. La historia también contó con la colaboración de Belén Rueda, embajadora de la marca Extratiernos y presidenta de honor de la Fundación Menudos Corazones. El galardón ha sido recogido por la directora de Relaciones Institucionales del Grupo Fuertes, por Mar Fuertes, y los responsables de la campaña, Manuel Olano, que es director de marketing del Pozo Alimentación, y Juan Carlos Cruz, brand manager de Extratiernos. Ellos fueron acompañados por la familia protagonista de la campaña y se recibió en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Junto al Pozo Extratiernos fueron también premiadas las campañas de Suchar y de Correos. Comienza tus mañanas en Libertad. Radio Libertad. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. Sabores de antaño. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier, en IMO, Grupo Miranza, teléfono 910-783-783, calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil. Gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Para la caída del cabello. Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo. Para el cabello seco o el cabello graso. Champú Cabezán es la solución. Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo. Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos. Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán. Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege Tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate, 900-730-061. El Toro TV también es Radio Libertad. Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha porque tengo algo que te interesa. Grupo Index, proyecta residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. Grupo Index Madrid punto com. Y empieza a soñar con tu casa nueva. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinales sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91-625-02-28. Con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8.32 minutos, 7.32 en las Islas Canarias. Y empecemos nuestra tertulia de hoy con doña María Jamardo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, un poco ojiplática. Un poco ojiplática, ¿por qué? Porque me he llevado a una decepción, porque al final Anjataway no se ha dignado a premiar a Pedro Sánchez y entonces estoy interiorizándolo. Yo es que creo que Sánchez es tan gafe que hasta ha conseguido que Anjataway se ponga feísima. Podría ser. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues también viendo un poquito cómo va la actualidad y cómo Anjataway eligió el Inter-Miami antes que ver a Pedro Sánchez. Y creo que no le gusta el fútbol, para que veáis las elecciones. Bueno, la verdad es que es de risa, o sea, Sánchez ha conseguido hacer otra vez el ridículo, pero nos ha costado 2,5 millones de dinero público que este sujeto ha dado a la agencia ONU Mujeres para que le premiara y encima le engañan. Le dicen, no, te entregará el premio a Anjataway y luego mandan a una señora random que pasaba por allí, que no sé quién sería, si la vedel de la organización o qué. Bueno, pobre señora, que le ha tocado padecer la foto con Pedro Sánchez. Yo la compadezco. Sí, no, es desde luego trago de buen gusto. En fin, vamos con asuntos serios, aunque bueno, alguien debería preguntarse si es de nuevo malversación lo que Sánchez hace con nuestro dinero. Interesante cómo se está poniendo el panorama de las relaciones entre Puigdemont y Sánchez. Puigdemont se ha despachado con toda una serie de diatribas contra el presidente del gobierno, pues diciéndole que se someta a una moción de confianza y que le ha engañado, que todavía no ha conseguido las cosas que le había prometido y que, en fin, que podría incluso hacer públicas las actas de las negociaciones en Ginebra. Sí, 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 mucha diatriba, pero luego resulta que Sánchez va a desclasificar los informes del CNI sobre los atentados de 2017 porque Puigdemont lo ha exigido, con lo cual, bueno, no irán tan mal las relaciones, ¿no? Bueno, yo creo que Sánchez está entregado a su propia causa desde hace mucho tiempo. No es ningún secreto que vive al día, que sus gestiones pasan por entregar, negociar, cambiar de opinión, cambiar de contexto, mentir, descaradamente, vamos, en una palabra, cada vez que se trata de asegurarse un tiempo más en la Moncloa. Ahora, el que más tiene que perder es Pedro Sánchez por dos razones fundamentales. La primera porque sabe que, en este momento, los números de una convocatoria anticipada de elecciones generales no le son favorables de ninguna de las maneras, con lo cual perdería esa posición que tiene ahora mismo en lugar de ampliarla, que sería el único escenario en el que creo que se atrevería a convocar elecciones generales. O sea, usted, los rumores que hay de que estaría estudiando elecciones, ¿no se los cree? Yo solo creo que pueden detonar unas elecciones generales una cuestión europea de recortes severos en clave económica. Si Sánchez se ve obligado o abocado a apoyar recortes o a implantarlos en nuestro país por mandato de la Unión Europea, y la época que viene no va a ser sencilla, se viene en curvas, creo que sería el único contexto en el que Sánchez, con tal de no aplicar recortes, se decidiría a convocar elecciones generales. ¿Por qué dice que viene en curvas? Bueno, porque yo creo que se está dopando la economía mucho más de lo que se nos está haciendo llegar, que esos titulares totalmente optimistas de la economía española va como un cohete, y en general la europea, no son tan ciertos como nos tratan de hacer ver, y creo, además, que en una situación de bloqueo absoluto, vamos, de minoría parlamentaria, en la que un gobierno no es ni siquiera capaz de aprobar unos presupuestos generales y un techo de gasto, pues se vienen curvas. Dicho esto, además Sánchez, manteniéndose como presidente del gobierno, y dentro de que se ha topado con jueces que no están dispuestos a que el Poder Ejecutivo mangonee su prestigio, desacredite su gestión e interfiera en sus competencias como miembros del Poder Judicial y únicos autorizados para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pues creo que efectivamente Sánchez está mucho más protegido o tranquilo desde su posición de presidente del gobierno y como ha forado que si dejase la presidencia del gobierno o se arriesgase a perderla. Y creo que por esas razones son las únicas por las que no está pensando un adelanto electoral, al menos hoy, mañana no lo sé, depende. Pero sin duda alguna la posición de Pedro Sánchez en este momento es una posición debilitada, a pesar de todos los aspavientos y las amenazas y las leyes de censura y demás, efectivamente quien tiene la llave, la de la legislatura, es el señor Pus de Montt. Ya ha lanzado varios avisos y pruebas evidentes de que no está por la labor de facilitarle la continuidad en Moncloa a cambio de nada y creo que se han dado cuenta en Junts que Pedro Sánchez y su gobierno les han colocado para tenerles contentos una amnistía que no se puede aplicar, cosa que se lleva advirtiendo durante muchos meses antes de la aprobación parlamentaria de la norma por muchos sectores, no solo políticos, sino de juristas, que prácticamente son unánimes en su visión sobre la inaplicabilidad de la amnistía. Y claro, así las cosas Pus de Montt tendrá, con Esquerra matándose entre ellos y él pendiente de que se le confirme o no como líder de Junts en el próximo congreso, que tendrán las dos formaciones independentistas en los próximos meses, en octubre y en noviembre, tendrá que hacer valer su posición y ponerle un precio cada vez más alto a esos siete votos de la investidura. Sí, bueno, yo creo que es un poquito parte del juego de Pus de Montt, ultimátum. No creo que es un ultimátum, son dos personas en las que no se puede confiar, ellos mismos lo saben el uno del otro y siguen con ese juego. No creo que le esté lleno tan mal a Pus de Montt en sus negociaciones con Sánchez, cuando Sánchez va cediendo en todo, poquito a poco, principalmente en el dinero, que al final todo esto, como siempre, es seguir la pista del dinero. En cuanto al resto de peticiones, pues se hará una auditoría con comparecencias incluso del CNI, algo bastante inaudito en España, sobre los atentados de Cambridge, alimentando esas teorías del independentismo de su momento, teorías tanto que hablan ahora de bulos y teorías de la conspiración y demás, pues como Sánchez va cediendo eso. Y el resto es un juego de tira y afloja de equilibrio de poderes entre dos taures, dos mentirosos, por no llamar criminales, por lo menos a uno sí que es un criminal prófugo, delincuente prófugo. El otro está por ver sus causos judiciales, aunque bien amarrado a su asiento y aforado. Y Sánchez sigue, yo no lo veo tan debilitado, porque él se mueve ya en esa línea de un día, otro día, otro día. Es el partido a partido de Sánchez, le va saliendo bien porque dispara con polvora ajena. Tú tienes la situación que tienes y dependes de quien dependes, de un delincuente, un prófugo, un criminal, como Puigdemont, y mientras tanto, ¿qué vas haciendo? Dañar a tu país, retira la senda de estabilidad, el techo de gasto constitucional, que decía él, tan importante para seguir adelante, para que un país apruebe sus presupuestos, presupuestos que incluyen todas estas reivindicaciones clásicas de cuando Sánchez estaba en la oposición. Sin presupuestos no hay dependencia, sin presupuestos no hay seguros sociales. Pues ahora parece que ya le da igual, porque él lo que tiene que hacer es seguir en ese día a día, seguir esperando encuestas, y a lo mejor el día que las encuestas vuelvan a darle un poquito más de aire, sabiendo que siempre va a poder contar con Puigdemont, con Bildu, con todos los que tiene que contar, porque el dinero lo puede todo en este país, convocará elecciones. No creo que sea ahora, no creo que sea algo inmediato, ni mucho menos. Puede pasar seis meses, ocho meses, Sánchez no se encuentra a disgusto. Él va retrasando España, sigue retrasándose, y ese va a Nueva York. Yo no estoy muy seguro de que esté a gustísimo, ¿no? Cada día tiene peor cara el buen hombre. Bueno, igual que Bolaños, igual que todos los que le rodean y están enfangados en esa máquina del fango, nunca mejor dicho, de la que son los mayores artífices del reino. Pero yo creo que sí, que efectivamente es una posición muy incómoda, en la que él mismo es consciente, insisto, de que en una democracia no se puede gobernar en minoría. Y él está en minoría. Esa mayoría progresista de izquierdas que vendió como sus socios de legislatura no son ni progresistas ni de izquierdas. Y a la vista está que el cupo catalán no es progresista ni de izquierdas, ni solidario, ni nada que se le parezca algo igualitario, ni que defienda a los más pobres, ni nada de lo que son los postulados mismos del Partido Socialista. Ya no del socialismo como doctrina política, sino del Partido Socialista. Sánchez está gobernando en contra de las bases de su partido, de la razón de ser de su partido, privilegiando a los burgueses catalanes, privilegiando ese negocio del independentismo que nació con el 3% famoso del señor Jordi Puyol, al que todos estamos esperando que la Audiencia Nacional ponga fecha para enjuiciar. Jamás, o sea, dejarán que se muera Jordi Puyol. Hay que recordarlo, que la Audiencia Nacional puede, cuando quiera, poner fecha, porque ya están resueltas todas las cuestiones de la instrucción, las cuestiones previas, todo aquello que tenía que dirimirse en la fase de instrucción, ya está elevado para que la sala ponga fecha al juicio del señor Puyol y de todos sus hijos. Y a partir de ahí... Hombre, es que... Pero no lo verán sus ojos. Bueno, pero yo lo recuerdo. ¿Veremos algún pronunciamiento del Supremo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz? Sí, sí, sí. Los tiempos procesales son los que marca el ordenamiento y lo que está esperando ahora la Sala Segunda del Supremo, antes de pronunciarse, que serán las próximas semanas, yo no creo que se dilate mucho más, es a que, y aquí ya me voy a reír porque es gracioso si no fuera muy triste y muy cuestionable, a que la número 2 de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, que es la número 2 del escalafón, la teniente fiscal del Supremo, presente el escrito que el Supremo ha reclamado a la Fiscalía, que tiene que pronunciarse en este tipo de cuestiones, para ver si debe o no imputar al señor García Ortiz. Cuando tengas escrito, entonces el Supremo decidirá... ¿Hay alguna fecha al límite? ¿O lo puede demandar dentro de 5 años? No, 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 no quiero colarme, pero creo que la Fiscalía tiene un tiempo, 15, 20 días, un mes, no lo sé desde que se le reclama, no lo recuerdo ahora de memoria, y a partir de ahí tienen que entregarlo, las partes personadas o las interesadas, sus escritos correspondientes. Mucha prisa nos está dando la Fiscalía en entregarlo, ¿no? Hombre, eso, pues, como diría el señor Bolaño, es blanco y en botella, ¿no? Ahí sí lo es, yo creo que evidentemente que tu jefe esté pendiente de ser imputado. La pregunta es, ¿hasta qué punto una subordinada de la persona que está pidiéndose que sea investigada formalmente, es decir, imputada en el Supremo por una revelación de secretos, puede presentar un escrito objetivo e imparcial? Con tu jefe mirando el ordenador mientras escribes, claro. La número dos, que además le ha salvado los muebles en todas las cuestiones en las que ha habido discrepancias con la Junta de Fiscales de Sala con respecto a cuestiones no menores, como la que plantearon los cuatro fiscales del Prusés, que se negaron a comprar el relato y el discurso y la instrucción de Álvaro García Ortiz de aplicar la amnistía para todo y sin discutirla. Entonces, claro, una persona que ha hecho los informes posteriores siempre a la medida de la instrucción o la directiva que marcaba el señor García Ortiz, pues hombre, muchos fiscales y muchos ciudadanos nos preguntamos hasta qué punto es admisible que esta señora presente ese escrito y lo haga sin que haya una sospecha de falta de imparcialidad o de neutralidad o de objetividad, claro. Sí, por lo menos una duda razonable, ¿no?, que tendríamos de una persona escribiendo un escrito con tu jefe mirándote. En lo referente a Sánchez decía María que va en contra de las bases del PSOE. Las bases del PSOE son estas y si no le gustan tengo otras, quiero decir. Evidentemente. El PSOE hace ya mucho tiempo, eso de socialista, obrero, español, partido, partido, no sé, partido por la mitad, a lo mejor. Pero bueno, las bases del PSOE, las bases, los altos cargos y quien corresponda siguen en silencio. Esto es así, el PSOE es un partido muy disciplinado y dentro de cuatro años volveremos a escuchar a los pajes de turno, pero mientras tanto están callados. El otro día, en una entrevista en televisión, no recuerdo en qué canal era, con Lobato, el responsable del PSOE aquí en Madrid, técnico de Hacienda, cómo callaba cuando le estaban explicando las verdades del barquero, del cupo catalán y de la financiación, cómo callaba un técnico de Hacienda sabiendo que se está rompiendo toda esa base, esa base del Partido Socialista, no del socialismo, como decía María, sino del Partido Socialista, todos callan, Sánchez, si tiene que renovar las bases, cambiar las bases, las cambiará, es una persona sin principios en un partido sin principios. Así que, bueno, yo creo que si tuviera que apostar en una convocatoria de elecciones ahora mismo, no, yo creo que no. Bueno, yo tampoco lo creo, y no lo creo porque ni creo que Sánchez se atreva a solicitar el veredicto de las urnas, porque desde luego se le acababa la estancia en Moncloa, y jolín, renunciar a tres añitos es renunciar a tres añitos. Y porque Puigdemont tampoco va a apoyar nunca ninguna moción de censura, Puigdemont tampoco le conviene en unas elecciones, porque efectivamente ERC está partiéndose por las costuras, están abofetadas internas en el partido, pero es que el partido de Puigdemont, en estos momentos con la alianza catalana de Silvia O'Rolls creciendo al hilo de los temas anti-inmigración, tampoco se puede permitir ir a unas elecciones. O sea, se podría permitir que hubiera un cambio de gobierno, que subiera Feijóo y que Feijóo le diera las cosas que Sánchez no le está dando, pero evidentemente Vox no va nunca a votar a un candidato que Juntz vaya a votar, Vox solo entraría en una moción de censura en caso de que hubiera un candidato independiente que convoque elecciones en 24 horas, y eso Puigdemont no lo puede aceptar de ninguna de las maneras. Puigdemont ahora mismo está en una negociación diabólica, igual que lo está el señor Santos Zerdán, igual que proponía y que amenazaba públicamente en declaraciones del ex presidente de la Generalitat de Cataluña y profe de la justicia española, el líder de Junts, cuando decía si Pedro Sánchez quiere negociar que venga a Waterloo. Es decir, es ponerlo en un nivel de ridículo, de desprecio, de tú estás a mi nivel y esto es una interlocución que es lo que siempre han tratado de vender en el relato separatista bilateral, en el que yo soy el presidente en el exilio y si tú quieres mi apoyo y el de los míos, tienes que venir y vienes a visitarme y vienes a verme. Es una humillación. Está cargada de intenciones esa frase, evidentemente entiendo que a Sánchez no se le ocurrirá, pero, o sí, quizás, y luego nos lo vendería, pero es evidente que las negociaciones, más allá de que pueda haber un cierto teatrillo o postureo y que los dos estén cómodos en esa posición, que los dos sepan que son unos trileros mutuos y que por lo tanto tengan las cartas marcadas y estén tratando de jugársela el uno al otro a ver en ese camino que saca cada uno de rentabilidad para su lado, es cierto que el señor Puigdemont, insisto, sí tiene ahora una cuestión importante con su partido que es saber si le siguen apoyando como líder de la formación. Y ese es un reto en el que él tampoco puede apretar las tuercas para que se pasen de rosca, porque efectivamente tiene que ser un candidato posibilista. Sí, conviene que la cuerda esté no suficientemente tensa. Conviene que sea posibilista, porque si está amortizado y si el señor Puigdemont ya no puede volver nunca y si la amnistía que él vendió como un éxito para poder retomar el procés catalán y conseguir esa independencia que tanto ansían y demás, no es viable porque él no puede volver, regresar, recoger un acta, actuar como diputado o como futuro candidato y demás, pues claro, la cosa se le diluye como un azucarillo. Le buscan a otro, sí, 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 efectivamente. Entonces, tampoco tiene una posición fácil el señor Puigdemont, con lo cual yo creo que ahí están midiendo muy bien todas las cartas y los hórdagos y que efectivamente, más allá de los titulares siempre llamativos de los separatistas que hablan para los suyos, luego yo creo que bajo la mesa, al final, en esa partida de póker, las cosas están siendo un poquito más amables y moderadas. Ahora a ver, al final, a quién le, cuánto nos cuesta y a quién le cuesta, que es al final a los de siempre, los que no tienen, los que van a estar sin presupuestos son los somos, los españolitos, ¿no? Bueno, por lo pronto Sánchez sigue con las cesiones a Puigdemont y ahora va a desclasificar los informes sobre los atentados de 2017, los informes del CNI. A mí me parece estupendo que se desclasifiquen esos informes. Yo como ciudadano quiero saber todo lo que se mueve en las cloacas del Estado, porque sospecho, viendo la evolución de España en los últimos años, que las cloacas del Estado se dedican a todo menos a defender los intereses de España. Hay otros países donde, en fin, se recurre a operaciones sucias para defender los intereses del país. Aquí parece que se recurre siempre a operaciones sucias en contra de los intereses del país. La única pena que tengo es que Puigdemont no reclame de paso los informes del CNI sobre el 11M, ¿no? Ya puestos, eso me interesa todavía más. Pero bueno, aprovechando que tenemos aquí a doña María Jamardo, hemos conocido hoy que otro caso que afectaba a la corrupción del PSOE de Andalucía se ha caído ayer por un fallo procesal, vaya, por Dios. Hay gente que nace de pie, ¿eh? Todos los casos de corrupción del PSOE se cierran porque resulta que ha prescrito, hay un fallo procesal, faltaba una póliza, no hubo bendición papal de no sé qué trámite de la Fiscalía. Es espectacular, ¿no? Es lamentable. Es una vergüenza que… Y no quiero con esto lanzar balones fuera, ¿eh? Creo que hay causas que deberían revisarse con lupa, pero también quiero decir que en la dejación del ministro de Justicia, el señor Bolaños, con respecto a la justicia española, que debería ser su prioridad en lugar de dedicarse a insinuar que hay jueces que prevarican y a desacreditarlos públicamente, que es a lo que está entregado, sería estudiar por qué hay macrocausas, jueces, juzgados, tribunales de nuestro país, bueno, por qué todos en realidad están sobrecargados, faltan medios, no hay funcionarios suficientes, no hay jueces suficientes, los jueces están haciendo lo indecible para sacar sus asuntos adelante mientras celebran vistas, tienen acumulados papeles y papeles y papeles, es decir, la justicia no puede ser justa cuando no es ágil. La justicia lenta no es justicia. Porque cuando tú recibes 13 años después de que haya sucedido algo que te afecta, para bien o para mal, siendo tú el sospechoso o la víctima, cuando recibes una resolución, esa resolución que llega tarde, no da solución real a un problema que está en todo lo grueso cuando se presenta esa situación. Entonces, a mí me gustaría aprovechar esto, más que para criticar a aquellos que están al frente de las causas judiciales que creo que son víctimas exactamente igual que los ciudadanos que padecen esos archivos, esos sobreseguimientos, esas prescripciones, me parece que son víctimas igualmente de un sistema que está muy interesado en que la justicia se desgaste también desde la base. No solo desde la cúpula a la que señalan, a la que tratan de amedrentar, a la que desacreditan, a la que llaman prevaricadores, fachas con toga, toda esa campaña política que realmente afecta a unos cuantos jueces en la cúpula judicial, pero que no son la mayoría de los jueces y magistrados de este país, pero sí que es cierto que hay... Me concederá usted que hay algunos jueces que de víctimas no tienen nada y que lo que tienen es un sesgo político repugnante. En todas las profesiones hay buenos y malos profesionales, y eso es una evidencia. Que nos lo digan a los periodistas. Por eso, es una evidencia. Hay buenos y malos profesionales. Ahora bien, permitir que se siembre la duda desde un poder ejecutivo sobre el funcionamiento imparcial, independiente de la mayoría, y hablo del 98% de los jueces y magistrados, fiscales, auxilios judiciales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, los abogados que prestan turno de oficio sobre su capacidad para entregarse, dedicarse, luchar incluso a pesar de la falta de medios, de los desprecios absolutos e infinitos. O sea, no puede haber una situación más rocambolesca y más ejemplificadora de lo que digo que el hecho de que el Partido Socialista se negase a permitir al Consejo General del Poder Judicial en funciones prorrogadas, que era lo que decía la ley antes de que la cambiara de la mano de Podemos, seguir nombrando magistrados para cubrir plazas impepinables. Es decir, no puede ser que una Sala del Supremo esté ahora mismo resolviendo asuntos con tres magistrados cuando la ley marca cinco porque no tienen suficientes magistrados. No se puede permitir que el alto tribunal de este país esté con 30 vacantes. No se puede permitir porque es casi un tercio del tribunal. Y con eso se socava la capacidad del tribunal de dar respuesta, de deliberar con las suficientes opiniones, de ser plural, de ejercer, en definitiva, la administración de justicia. No se puede. Y efectivamente, luego, aparte y caso aparte, están aquellas cuestiones en las que los tribunales hacen su trabajo, condenan y sentencian con la ley en la mano, y luego llega un tribunal que no es Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, que se carga, por ejemplo, la doctrina de la malversación para dejar impunes a todos los señores de los seres. Pues si han hecho eso con la cúpula y con los políticos que se embolsaron, 680 millones de euros, que se dice fácil, solo en la causa principal, y hay 100 causas derivadas o conectadas con la causa política de los seres, la de Chávez, la de Griñán, la de Magdalena Álvarez, la de todos esos que ahora han quedado limpios de polvo y paja, y encima tenemos que pedirles perdón, porque el Constitucional retorció la doctrina para entender que la malversación de esos señores es buena y la de otros, las que a ellos les parece, es mala. Así de sencillo. Entonces, mucho ojo, yo quiero dejarlo claro porque luego la gente a veces se confunde y se enfada, y con razón, con todo el sistema y con todo. Mire, los jueces y los fiscales, insisto, el 98% de los magistrados y de los profesionales de la justicia y de la judicatura que trabajan día a día a pie de calle y en los juzgados están hasta los mismísimos exactamente igual que los ciudadanos, porque no tienen medios, no pueden echarle más horas, no saben cómo dar respuesta más ágil a asuntos que saben que son vitales para muchos ciudadanos, y ellos mismos son los primeros que lo reivindican en cada ocasión y en cada oportunidad que tienen de hacerlo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y retomamos luego la tertulia con la incorporación de Zmali Mauco, coordinadora de proyectos del Foro Madrid, para hablar de Venezuela, de Zapatero, de ese recibimiento que le hicieron a Zapatero muchos venezolanos delante del Ateneo de Madrid y de cómo, en fin, pues no está dejando el nombre de España a este expresidente a la mejor de las alturas. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en gestión a tu subvención te daremos un trato personalizado. Tu piel ha perdido firmeza, tus articulaciones están más rígidas, la fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C, necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Visita ahora mederinutricion.com Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves, gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo y también nuestro entorno influye en su comportamiento, tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900 730 061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate, 900 730 061. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, Grand Parking. Restaurante El Torreón, Naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Está harto de que le hagan esperar al teléfono. De que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad. Madrid 107.0 Luis del Pino, Alba Vila, Javier Orcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias y se incorpora a nuestra mesa de tertulia, Edmali Mauco, que es coordinadora de proyectos de Foro Madrid. ¿No es así? Sí, correcto. Buenos días, doña Edmali. Muchas gracias por venir hoy al programa. Y bueno, la idea era un poco hablar con usted de cara a comentar cómo está la situación en Venezuela. Y más en concreto el papel, a mi juicio infame, que está haciendo un expresidente de gobierno español, que es José Luis Rodríguez Zapatero, a quien muchos venezolanos ayer recibían en el Ateneo de Madrid entre gritos e insultos cuando iba a hablar Zapatero de uno de sus libros, ¿no? Sí. Bueno, gracias Luis por el espacio y a ustedes también por recibirme. Justo lo que comentabas, el martes estuvimos ahí frente al Ateneo de Madrid. La verdad es que produce una rabia profunda para los venezolanos, sobre todo lo que se está dando en ese momento, porque Zapatero no tiene ninguna autoridad moral para darnos lecciones de democracia, ¿no? La presentación del libro era eso, democracia y sus derechos. Y honestamente es una indecencia y es un cinismo por parte de Zapatero hablar de democracia cuando ha sido el principal aliado de la tiranía venezolana. Bueno, para nadie es un secreto que Zapatero se ha visto involucrado en negocios, en intereses con el régimen de Nicolás Maduro y que lleva desde el 2014 con estas negociaciones, diálogos, procesos de mediación donde solamente se ha lucrado porque se han llenado los bolsillos de las arcas públicas, bueno, incluso de la empresa estatal venezolana, de donde él ha cobrado también. E incluso se le denunció directamente del régimen venezolano, quien fue el jefe de la inteligencia militar de la tiranía, que es el Pollo Carabajal, que de hecho estuvo aquí, pues le denunció de que había recibido dinero de negocios ilícitos y que incluso tendría una mina de oro en Venezuela. Es decir, que no solamente se ha lucrado, sino que tiene sus manos manchadas de sangre, por supuesto, porque al final él ha sido cómplice de los delitos de lesa humanidad, de las torturas que se viven en Venezuela y él guarda pasividad y guarda silencio ante el fraude perpetrado el 28 de julio y ante el hostigamiento, la violencia y las desapariciones que se viven en Venezuela y el exilio forzado también, hay que decirlo, porque lo que vive Venezuela hoy es una debacle total y él ha guardado silencio, como el martes en el Ateneo justamente, cuando los periodistas le increparon a preguntarle todo sobre Venezuela, él lo que dijo era que tenía que guardar silencio, que no era prudente que él hablara de ese tema, pero que bueno, que sí que reconoció que él me dio para que saliera Edmundo González Urrutia del país. Pero realmente la palabra no es mediación, él fue el operador principal para que sacaran a Edmundo González con todas las amenazas que él recibió y que además es muy grave porque ahí sí me incluyeron factores diplomáticos. Es decir... Sí, es que la coacción se efectuó en suelo español, en la residencia del embajador, para nuestra vergüenza. Sí, 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 y que además hay que decir que el embajador que está en Venezuela hoy fue el mismo que también protegió a Evo Morales en su día cuando había una crisis en Bolivia, que era operador de Zapatero también, y en su momento ese mismo embajador fue quien quiso prácticamente indultar al partido oficialista de Bolivia, que es el MAS, y que entonces vemos cómo es un acto sostenido de Zapatero, que al final Zapatero se ha convertido no solamente en el gran operador de la tiranía venezolana, y eso también hay que decirlo, él se ha convertido en el operador principal de toda la izquierda iberoamericana criminal, además. Y de alguna izquierda no iberoamericana, pero igualmente criminal, como es la dictadura china, para quien también trabaja Zapatero. Sí, 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 bueno, de hecho, creo que en el momento en el que sale forzadamente Edmundo González Urrutia, él ya se encontraba en China invitado, porque bueno, siempre lo invita el Partido Comunista de China, tiene sus negocios allí, eso es bien sabido, pero también lo que hay que denunciar, y yo creo que eso nos ha quedado claro a todos los hispanos prácticamente, sobre todo también a los españoles, que Zapatero es el principal impulsor del grupo de Puebla, que es un internacional del delito. Es decir, Zapatero no solamente se ha visto involucrado en la tiranía venezolana, sino que ha defendido también a Lula da Silva, fue el primero que le recibió cuando salió de la cárcel, y no cumplió su condena completa por los casos de corrupción, que son de los casos más escandalosos que hay en la región. También apoyó ahí a Cristina Fernández de Kirchner, cuando también... Otra ladrona. Otra ladrona que no ha cumplido, no ha cumplido pena, esa es la verdad. A Evo Morales también, que tiene más de seis delitos, no ha pagado ante la justicia. Rafael Correa también, que bueno, todos tienen en común... Evo Morales, que es el que decía que comer carne de pollo industrial provoca homosexualidad, recordémoslo. Sí, sí, sí. Bueno, incluso también Evo Morales también tiene delitos por tema sexual. O sea que, a ver, lo que tienen en común todos estos personajes, lo que yo siempre digo, el gran concierto del mal de los criminales, que son esto, el grupo de Puebla, Foro de Sao Pablo, que se lavan la cara una y otra vez, es que todos tienen escándalos consigo, todos tienen delitos que no han resuelto, es decir, que no han pagado ante la justicia, y que Zapatero también va a tener que responder ante la justicia, porque él va a tener que pagar también, porque él es cómplice y la complicidad también se tiene que pagar, ¿no? Creo que eso tiene que ser así, eso es lo que demandamos los hispanos y los españoles. Zapatero es el epítome del mal, sin ninguna duda, pero lo de Sánchez tampoco tiene un pase. Ayer Sánchez, preguntado por el reconocimiento de Edmundo González, se atrevió a decir que, bueno, que él no veía conveniente reconocer a Edmundo González, que primero hay que verificar las actas y que lo importante es el mecanismo de diálogo y que en eso están Lula y está Petro y está Borrell y la Unión Europea, y dice, yo no voy a romper la unidad, el consenso de la Unión Europea, y lo dice el mismo tío que acaba de reconocer al Estado palestino rompiendo el consenso de la Unión Europea. Es que es una perpetua mentira, es un perpetuo postureo. El consenso, me va a disculpar el señor Sánchez, pero ya marcó su posición la Unión Europea, reconociendo la victoria democrática del señor González. El Parlamento, ¿qué más consenso quiere que una evidencia de un acto jurídico de una Cámara de Representación Democrática como es el Parlamento? A mí lo que me sorprende es, todos aquellos que defienden el papel de Zapatero y tratan de blanquear lo que está haciendo en Venezuela, en Sudamérica en general, pero en Venezuela en particular, porque la situación de Venezuela es crítica, hablan de mediación. A mí me gustaría saber cómo un mediador solo se reúne con una de las partes, porque eso no es mediar, ¿no? Cuando alguien media, está en el medio de dos cosas, y por lo tanto, yo esperaría ver imágenes no solo de Zapatero dándole la mano o compadreando con el señor Maduro, sino con la señora María Corina Machado, la heroína María Corina Machado, con el señor Edmundo González, con Leopoldo López, con Juan Guaidó en Sudías. Es decir, o sea, si tú estás mediando, tienes fotos con las dos partes y ningún interés con ninguna en concreto, cosa que no sucede en el caso del señor Zapatero, que solo vemos constantemente fotos con el líder del régimen opresor, del régimen chavista de Venezuela. Tanto Sánchez como Zapatero, los dos saben perfectamente quién es el vencedor de las elecciones y que Venezuela no es una democracia, es una dictadura. El problema es que cuando dos personas como el expresidente Zapatero y el presidente Sánchez hablan constante y abiertamente para criticar y criminalizar a Netanyahu, a Trump, a Milley, por sus políticas, y no se pronuncian sobre Maduro, mi pregunta como periodista es, ¿será que no les parece tan mal lo que hace Maduro? Por supuesto, ¿no les parece? Zapatero es una persona, y Sánchez lo está haciendo también, que se mueven a gusto en las dictaduras. Sí. Hablaba don Luis del consenso, Zapatero se ha ido a China a criticar los aranceles de la Unión Europea, aranceles que ha tomado la Unión Europea de forma soberana contra el eléctrico chino. Zapatero, Sánchez, perdón, es un lobista más como lo ha sido Zapatero. Sánchez ahora es presidente del gobierno, pero José Luis Rodríguez Zapatero es un lobista de las dictaduras. Detrás del grupo de Puebla está el Clan de los Soles. No nos olvidemos que el narco tiene mucho poder, lamentablemente, en estos países en los que Zapatero ha ido cogiendo poco a poco. A mí también me fascina mucho sociológicamente lo que ha hecho la izquierda con Zapatero. Zapatero fue borrado del mapa español para explicarlo después de cómo dejó el país. El país, la crisis de 2008, aunque muchos periodistas lo llaman la crisis de 2011, que ya es cuando empezó a venir el Partido Popular a gobernar, la crisis de 2008 fue brutal. Y Zapatero fue enterrado por la izquierda española. Zapatero, cuando salió las declaraciones de Piedad Córdoba, hablando de la mina de oro de Zapatero, ese señor no existe en el Partido Socialista. Sin embargo, de un par de años a Zapatero, él ha querido tomar ese impulso, otra vez mediático aquí en España, y pasearse como un mediador de algo que, como dice María, no media nada. Zapatero es una parte activa de la dictadura venezolana. Es parte activa y es el puente entre Venezuela, España, del Ciro Rodríguez, maletas, embajada de España en Venezuela, que es un ataque tremendo a la soberanía, tremendo a la soberanía española. Mira cómo Holanda, en los Países Bajos, echó atrás ese intento del régimen de Maduro, cosa que no fue capaz de hacer España. Zapatero es un personaje siniestro que tiene mucho, 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 que tendría mucho que explicar y que la izquierda española, si se valorase un poquito, habría enterrado del todo en vez de volver a sacarlo, a pasear como ha sacado, porque al final Sánchez, lo que es, es un noventajado de Zapatero. Sánchez sabe que la jubilación dorada, los negocios de las hijas que ahora están en Venezuela, las suyas quizás algún día terminen en Venezuela, se favorecen apoyando a estas dictaduras. Las dictaduras lo malo que tienen es que no es solamente una persona que haga trampas en las elecciones, las dictaduras tienen mucha sangre, muchos secuestros y muchas torturas a su espalda y por eso Zapatero espero, espero firmemente que sea verdad que alguna vez pague, no soy optimista en que termine pagando, pero espero que alguna vez pague por todo lo que ha hecho a Venezuela y a Hispanoamérica en general. Y lo que decías es muy interesante también porque el PSOE también tiene mucho que ver con esto, o sea, el PSOE también es cómplice en tanto y cuanto ahora buscan lavarse la cara justamente diciendo que han abierto las puertas de España para que Edmundo entrara y ahora esté en libertad y esté tranquilo, pero la verdad es que intentan quedar como buenos samaritanos como decimos nosotros en Venezuela, pero a la vista está lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados donde no se le reconoce a Edmundo González, en el Senado lo mismo, en la Unión Europea lo mismo, o sea que todos son los mismos, Sánchez, Borrell, Zapatero, todos ellos han articulado, todos ellos han sido partícipes de lo que ha sucedido en Venezuela, que fue un gran fraude que se produjo el 28 de julio y no reconocen a Edmundo González y le dan el mismo tratamiento como si fuese un venezolano más que ha salido de una dictadura y por supuesto que todos hemos salido de la dictadura huyendo, pero el caso de Edmundo González es que es el presidente electo de Venezuela y eso quedó en vista no solamente de los venezolanos sino a nivel internacional, por tanto hay que denunciar también la complicidad del PSOE y de Sánchez en esto, esto está claro, que al final son artimañas que ellos mismos van ejecutando y que por supuesto Zapatero es el principal operador, porque es el principal operador de Maduro, pero aquí todos tienen responsabilidad, incluso Borrell, que no es desde ahora que él viene haciendo esto en la Unión Europea. No, no, Borrell le ha estado regalando tiempo al dictador Maduro años y años, siempre engañando a la oposición. Adelcy Rodríguez ahí en Bruselas, Sánchez dándole los dos besos a Adelcy Rodríguez, en la cumbre de la Unión Europea, CELAC, o sea, son muchos elementos que no se nos pueden olvidar porque al final todos ellos también tienen que pagar por su complicidad. Al final nosotros llevamos más de 25 años con asesinatos, con torturas, con ese exilio forzado, más de 8 millones de venezolanos en el exilio y esto es dramático, esto es realmente dramático y desafortunadamente vemos como el papel del gobierno español lo que hace es darle y darle y darle más oxígeno. Hay un matiz interesante que aportar al tema y es el siguiente, las dictaduras que van a calzón quitado como Cuba, como Nicaragua, Irán, Rusia, China, han dado como ganador de las elecciones a Maduro en Venezuela directamente con dos narices, han reconocido su fraude electoral. Sin embargo, Petro, Lula, Sánchez, Zapatero, Borrell, no se han atrevido a decir que efectivamente los resultados que había dado Maduro eran los correctos y que ha ganado las elecciones. Entonces lo que hacen es tratar de comprar tiempo, no que se publiquen las actas, es Maduro ya demasiado impresentable hasta para ellos y por eso no le pueden sostener más abiertamente, es decir, mancha demasiado de sangre Maduro y lo que quieren estos es que continúe el mismo régimen pero poniendo quizá otro un poquito más presentable. Yo creo que es parte de una estrategia, de hecho Zapatero también instó a todos los miembros del grupo de Puebla a que callaran ante el fraude y que reconocieran a Nicolás Maduro, él fue el principal que hizo eso y yo creo que estas declaraciones de Lula, Petro, diciendo que mostraran las actas, que bueno, que posiblemente se tendría que repetir el proceso electoral, al final es como para buscar una distracción de lo que realmente ha sucedido. Para ganar tiempo. Sí, 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 totalmente, porque la evidencia está allí y lo que no se nos puede decir a los venezolanos es que hay una repetición de las elecciones cuando la evidencia está allí y ellos saben perfectamente todas las irregularidades con las que igual fuimos al proceso, porque de hecho los venezolanos que estamos en el exterior, mi caso por ejemplo, yo no pude participar en el proceso electoral porque no nos permitieron, el consulado no nos habilitó para poder nosotros expresar nuestra voluntad democrática. Es que se altera un censo. Es que se altera un censo. Exactamente. O sea, es lo mismo que, salvando las distancias geográficas, es exactamente lo mismo que sucedió con ETA en el País Vasco, cuando obligó y expulsó a tantos miles de vascos a salir porque se oponían a aquel régimen violento que pretendían imponerles a base de tiros en la nuca y de coches bomba y con eso alteraron un censo que es el que hoy le da las victorias a Bildu. Totalmente. Es así, entonces, que 8 millones de venezolanos no puedan participar, luego elegirán si votar o no, o a quién, pero no puedan, de entrada, participar en una convocatoria electoral, es, al margen de las actas, de la manipulación interna, es alterar un censo para que 8 millones de personas que tienen un porcentaje de opinión muy importante y que, obviamente, si están fuera de su país, de su patria, del lugar donde nacieron, es porque allí corren riesgo, tienen miedo, pasan hambre, se la juegan, evidentemente no están por turismo ni haciendo diversión, evidentemente, esa gente se le está vetando la posibilidad de que el resultado hubiese sido todavía más contundente. Es que fijémonos que los resultados fueron 7 millones y medio aproximadamente, 7 millones y pico para Edmundo González y 3 millones y pico para Maduro, eso te da unos 11 millones en total. Es que hay 8 millones de venezolanos exiliados a los que no se ha permitido votar. O sea, ya hubiera sido el arrase total. Hubiera quedado totalmente desacreditado. Totalmente, y ya no hablemos, además, de los casos de las personas que colaboraron en la jornada electoral, que fueron los testigos, bueno, voluntarios prácticamente, que estaban ahí resguardando el voto. Los interventores, que llamamos aquí. Exactamente, y ellos estaban encargados de resguardar el voto, de resguardar las actas para poderlas sacar luego en la plataforma que ya conocimos, ¿no? Y la mayoría de estas personas que colaboraron en este proceso hoy están encarceladas, están secuestradas, las están buscando, van casa por casa, las meten presas, e incluso parte del sector militar, digamos, raso, de cuadros bajos, medios, porque no son altos, por supuesto, pero que colaboraron también en esto, también están recibiendo amenazas en Venezuela. O sea, que aquí hay un entramado criminal, brutal, una represión nunca antes vista, y bueno, esto es lo que, por supuesto, estos actores que hemos mencionado no han denunciado, ni se van a atrever a denunciar. O sea, nosotros justamente, y aquí debo también ser muy tajante, desde Foro Madrid, que es una labor que nosotros venimos desarrollando desde hace tres años aproximadamente, ya veníamos advirtiendo mucho antes del 28 de julio que se iba a un proceso que no iba a ser limpio, que no iba a ser democrático, y que se iba a producir un fraude y que la represión iba a ir en aumento. Y eso fue justo lo que pasó. Y de hecho lo advertimos hace menos de un mes en Argentina, donde, por cierto, voy a hacer una referencia, porque allí donde nosotros hicimos el tercer encuentro regional de Foro Madrid, en la ciudad de Buenos Aires, que ahora se llama Palacio Libertad, es el antiguo CSK, que es el Centro Cultural Kirchner, el cual fue, obviamente, inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner. Y hace menos de año y medio estaban reunidos Zapatero, justamente los enviados de Lula, Silo y Dilma Rousseff, estaba Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, justamente apoyando lo que ellos siempre sacan como un término, que es el lawfare, que realmente es para tapar todos los escándalos, todos los delitos que tienen. Mira, como Sánchez, que también lo ha acuñado aquí, lo del lawfare. Yo lo que me pregunto es, y lo que yo exijo, además, a mi gobierno, como gobierno de España, y que por lo tanto tiene una posición muy importante, primero por origen y por vinculación, como madre patria de toda Latinoamérica, porque somos españoles al final, de una manera o de otra, todos somos españoles, ¿no? Tenemos un origen común. Y yo creo que la ascendencia de España es especialmente importante y delicada en estas cuestiones, más allá de su parte, o de que forme parte de la Unión Europea, que también tiene que ser, o debería ser una barrera de contención. Pero me sorprende que desde el 28 de julio, desde que se celebraron esas elecciones, a las que no pudo concurrir María Corina, no olvidemos que en Mundo González se presenta a las elecciones como candidato a la presidencia, porque no dejan presentarse a María Corina Machado, es decir, primer fraude. Pero yo me pregunto, que enseñen las actas, que demuestren que tienen razón, que liberen a los presos políticos, que digan dónde están nuestros compañeros periodistas secuestrados y desaparecidos, que dejen de asesinar, porque la repetición electoral supondría olvidar que hay 20 venezolanos que murieron en los días posteriores a esas elecciones por defender que ese resultado había dado la victoria al señor González. Hombre, yo creo que ya basta, basta de esa equidistancia. Exijan las actas, me parece muy bien, pero exijan ustedes la liberación de los presos políticos, que no se torture, que cierren y clausuren la tumba, que todos los venezolanos puedan volver a su país sin riesgo o sin miedo a que les pase cualquier cosa. Insisto, hay periodistas desaparecidos en Venezuela. No oigo a nadie decir dónde están nuestros compañeros. ¿Las asociaciones de la prensa han dicho algo? Que yo sepa y que me conste, no. Están muy preocupados por el tema de los periodistas en Gaza y en Palestina. No es equidistancia, es complicidad. Sí. Es complicidad. Aquí tenemos condena diaria a la dictadura franquista, condena diaria, y todavía no hay una sola condena a la dictadura en Venezuela. Y esto es aplicable al gobierno, es aplicable a las asociaciones de periodistas y es aplicable a todo el mundo. No se puede ser manso en estos temas, en estos temas hay que implicarse y el gobierno cuando no condena no lo calificaría de equidistancia, sino que lo calificaría de complicidad. Complicidad, además con lucro. Sí, sí, sí. Yendo un... Bueno, si quiere cerrar este tema porque le quiero preguntar luego por otro. Sí, bueno, yo quería cerrar y también incluir un poco de lo que estamos hablando de que también Zapatero, no hay que olvidar, que no solamente le ha permitido, digamos, llegar hasta donde ha llegado a la tigranía venezolana, sino que también se ha implicado mucho con Nicaragua y con Cuba, que también son las dictaduras más conocidas en la región. Recientemente, hace muy poco, fue uno de los que firmó y de los que pidió prácticamente que se le excluyera de la lista de financiamiento por terrorismo a Cuba, lo que significa que también es colaborador directo con el régimen cubano que lleva más de 60 años hostigando y silenciando y asfixiando al pueblo cubano. Y con Nicaragua pasa lo mismo. Es decir, que es un papel muy bien coordinado. Él está clarísimo lo que quiere en Iberoamérica y nosotros no se lo podemos permitir. Nosotros lo que tenemos que exigir justamente es que él declare ante la justicia. De hecho, creo que hay una querella que se hizo en... Ante la Audiencia Nacional. Sí, ante la Audiencia Nacional por venezolanos justamente pidiendo que se le investigara... Por crímenes contra la humanidad. Y por los crímenes de lesa humanidad correcto y por la tortura. Yo creo que esto tiene que avanzar. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esto. Yo espero no morirme sin haber visto a Zapatero entrar en la cárcel por tanto daño que ha hecho en España y fuera de España. Sí. Y tanto que ha chapoteado en la sangre de tantas víctimas. Hablando de Foro Madrid y de cómo existe una campaña coordinada por parte de la izquierda comunista para la toma del poder en distintos países y el mantenimiento del poder una vez conquistado. Para hacer frente a eso precisamente existe Foro Madrid y bueno, al menos hay varios países de la región que están de momento en las manos correctas y uno de ellos además en unas manos un tanto peculiares que son las de Javier Milley que Javier Milley está protagonizando una revolución no solo económica dentro de Argentina sino sobre todo una revolución ideológica en Argentina y en todo el mundo. Ha sido, por ejemplo, el único dirigente occidental que ha dicho mi país no va a suscribir el pacto por el futuro este de la ONU que es una nueva vuelta de tuerca de la agenda 2030 porque nosotros tenemos nuestra agenda argentina y luchamos por la libertad y no por la implantación de un sistema socialista a nivel mundial. Bueno, está demostrando una valentía francamente grande. es un triunfo para Foro Madrid al final porque ustedes estaban ahí apoyando a Milley cuando de Milley se reía todo el mundo. Sí, sí, cierto. Bueno, nosotros siempre que hablamos del caso del presidente Javier Milley nos causa mucha felicidad y es una fuente de inspiración además para los demás demócratas de la región e incluso también para Europa porque lo que representa Javier Milley ha roto todos los esquemas para nadie es un secreto que Javier Milley por supuesto tiene una formación a nivel económico muy importante que es lo que más le hacía falta a la Argentina pero además justo lo que decías Luis que antes a Javier Milley le tildaban de loco de que no iba a llegar de que él no tenía un proyecto de que él no sabía conducir a un país incluso gente desde aquí del mismo Partido Popular lo decían y bueno de hecho creo que Feijó todavía no ha felicitado a Milley por su victoria pues sí esa es la realidad y bueno hay que decir que Javier Milley fue uno de los primeros firmantes de la Carta Madrid ese documento fundacional de nosotros amigo de Foro Madrid de la Fundación Dicenso de Vox de Santiago Abascal por supuesto y bueno lo que ha demostrado Javier Milley en este corto plazo porque ni siquiera lleva el año todavía de gestión es que está recuperando un país que prácticamente quedó en ruinas por todo el kirchnerismo y todas estas políticas de empobrecimiento como él lo ha catalogado muy bien y que no solamente representa una bocanada de aire para su población que hoy está viviendo digamos que ese cambio ese cambio tan importante sino para toda la región porque lo que está representando Javier Milley hoy no solamente un cambio en el espectro económico sino incluso en la batalla cultural ¿no? que es todavía más importante sí que yo creo que esto esto es fundamental bueno también por supuesto para los venezolanos también nos ha arropado en nuestra lucha para bueno para los que para los que no lo saben la embajada de Argentina en Venezuela hoy tiene a seis dirigentes de María Corina Machado que tienen seis meses allí en la embajada y fue la fue el primer gobierno que dijo vamos a apoyar vamos a arroparlos vamos a vamos a protegerlos ¿no? de esta tiranía entonces no solamente eso sino que además Javier Milley para los demás demócratas del mundo eso ha sido una fuente de inspiración en el tema de la batalla cultural la defensa por la familia por la vida por la propiedad privada que yo creo que eso causa al final un efecto muy importante y que yo creo que va a cambiar también el devenir de bueno del próximo año y de los próximos años en en Iberoamérica esperemos que sea así porque yo creo que la mancha roja como decimos nosotros esa esa oleada roja criminal creo que va retrocediendo y le y le tiene mucho miedo a Milley bueno de hecho Jorge Rodríguez Nicolás Maduro hace poco en declaraciones veíamos como como incluso tildaban a Javier Milley de personal no grata que tenía que ser buscado también por la justicia intentan procesarlo que tal que lo vamos a procesar penalmente pero que nos están contando si realmente los que tienen que ir a la cárcel son todos ellos o sea que al final se ve se ve el efecto Milley no solamente en la región yo creo que aquí desde Europa también se está evidenciando porque ha llevado una batalla justamente lo que decías tú Luis en contra de la agenda 2030 en contra de todas esas imposiciones que nos quieren prácticamente silenciar a todos y yo creo que esto es muy importante en términos de recuperación de libertad yo creo que lo que va a venir con con Milley de ahora en adelante va a ser cosas muy positivas para todos Boric en Chile curiosamente siendo correligionario de Lula de Petro de Maduro de López Obrador sin embargo es uno de los gobiernos que más firmeza está demostrando a la hora de denunciar el fraude de Maduro a la hora de denunciar las consecuencias devastadoras para la población venezolana y para toda la región del mantenimiento de Maduro en el poder a la hora de denunciar la represión de Maduro porque Boric adopta esa postura que es una postura pues hombre digna de alabanza ¿no? Bueno yo considero que la postura de Boric hoy con el tema de Venezuela es una postura de conveniencia hay que decirlo no se nos puede olvidar que Boric es comunista es un comunista y que y que de hecho hace muy poco hace menos de un año en territorio chileno se asesinó a un exmilitar venezolano que bueno que tenía la figura de asilo político en Chile y prácticamente Boric también guardó silencio con esto fue una complicidad allí caso que no ha sido esclarecido del todo y que nos duele profundamente a los que también vivimos afuera porque no se le garantiza ni siquiera lo fundamental que es la vida a una persona que ha huido de su país por una tiranía el tema de Gabriel Boric es muy interesante porque eso ahora él mismo ha endurecido muchísimo su discurso y sus planteamientos y la denuncia hacia la tiranía pero al final es un tema de conveniencia Chile el año que viene va a tener proceso electoral esa es la realidad Boric además a lo interno tiene una crisis monumental en Chile y además tiene unos bajos índices de popularidad y yo creo que a él le conviene de alguna otra forma decir bueno mira me quiero ir no se va a ir por la puerta grande pero bueno me quiero ir con lo menos que puedan hablar de mí por así decirlo entonces yo creo que al final esto es una postura que le conviene tomar y que gana mucho más denunciando a la dictadura y a estos crímenes de lesa humanidad que más bien poniéndosele al lado entonces yo lo que veo es eso pero la realidad y yo creo que lo que se tiene que enfocar Chile en estos momentos es en cambiar esta deriva que han tenido con este desgobierno de Gabriel Boric y yo creo que si se va a lograr porque yo creo que lo que se plantea para el año que viene en Chile son aires de cambios esperemos que José Antonio Kast que es un amigo de la casa también pueda triunfar en esos comicios pero está clarísimo y no se nos puede olvidar que Gabriel Boric viene de las filas del partido comunista además quien es muy amigo además o sea usted no se fía un pelo no lo siento pero no ¿cuánto tiempo llevó usted en España? ¿hace cuánto que salió de Venezuela? tengo cinco años y medio ya aquí en España sí ya casi seis años en el exilio así que bueno ¿y cómo ve una venezolana exiliada la situación en España? ¿viene usted como una vez escuché decir a un venezolano ¿viene usted del futuro para advertirnos lo que nos espera aquí? pues siempre siempre porque lo que no lo que no queremos para o lo que yo no quiero para España es que viva la situación que bueno que desafortunadamente hemos vivido en mi país yo desgraciadamente veo muchas similitudes en el gobierno actual de lo que hemos vivido en Venezuela y por eso yo creo que nuestro compromiso y nuestra lucha como bueno como hispanos además no solamente como venezolanos sino como hispanos lo que tú decías reivindicabas reivindicabas hace poco del papel de España es justamente advertir también de lo que de lo que pasa ya porque no no es lo que va a pasar lo que está pasando ya en España y yo creo que al final debemos ser agradecidos sí con este país por supuesto yo profundamente agradecida de estar acá pero también yo creo que tenemos un deber moral de de advertir lo que puede pasar aquí todo todo no y todo todo lo que está ocurriendo y que y ponerle frenos a un PSOE que ya se ha quitado también la la careta ¿no? así que yo lo veo con preocupación pero también soy muy optimista porque creo que aquí hay unas fuerzas patrióticas unas fuerzas que están luchando por el mismo objetivo en el cual yo afortunadamente me veo representada y me veo representada desde mucho antes de trabajar en Fundación Dicenso y en Foro Madrid desde que yo llegué en ese digamos en ese proyecto que yo yo veía mis valores mis principios y la defensa de lo que quiero para un país como este para España están en Vox y yo creo que Vox está dando la batalla no solamente aquí en España lo está dando también en Europa y nos está arropando de alguna u otra forma con este proyecto que es Foro Madrid a todos los iberoamericanos y mientras esté o sea mientras ese proyecto exista yo creo que que tenemos mucho que ganar tenemos que seguir ¿se atreve a hacer un pronóstico? ¿cae Maduro antes de ese cien de año o no? yo espero que sí no lo puedo definir eso es lo que usted desee pero ¿cree que va a caer? es muy complicado vamos a ver qué termina ocurriendo con toda la actuación de lo que hemos denunciado a través de la comunidad internacional yo honestamente creo que a nivel interno ya se hizo todo María Corina sigue allí de frente no se va a ir del país ya lo ha dicho en múltiples ocasiones y yo que la conozco no lo va a hacer pero es muy complicado sacar a unos criminales que han bueno que han tenido 25 años de poder secuestrar a todo un país así que yo lo veo complejo no quiero decir que sí ni no pero es muy complejo María Corina dijo que Edmundo tomaría posesión en enero ¿no? y yo creo que ahí está determinada y creo que el trabajo que se está haciendo a nivel exterior es en ese sentido yo creo que el tiempo o los plazos para que caiga Maduro van a depender de la capacidad negociadora que tengan aquellos que están intentando que él y su cúpula puedan salir del país dignamente sin responder por nada de lo que han hecho y con todo el dinero que se han apropiado durante estos años si Turquía finalmente como parece que apunta que sería una de las salidas porque a Cuba no quieren ir es maravilloso el régimen cubano comunista todo perfecto y estupendo pero allí nadie quiere ir si finalmente como parece que apuntan algunas fuentes la salida turca es una salida viable pues quizás podamos celebrar pronto que las cosas en Venezuela empiezan a cambiar yo intuyo que también dependerá mucho de lo que pasen las elecciones de noviembre en Estados Unidos ¿no? sí, sí, sí totalmente de acuerdo correcto bueno de hecho también veíamos declaraciones de María Elvira Salazar que es del partido republicano de Estados Unidos que también ella se ha encargado de trabajar el tema de Venezuela y ella ha dado en el punto de lo que ha sido nuestra denuncia más importante que ha sido subirle el precio a la cabeza de Nicolás Maduro básicamente Diosdado Cabello y toda la pandilla de criminales que le acompañan y que la Corte Penal Internacional por fin interceda y pues por supuesto que meta las manos como tiene que ser porque al final las denuncias se han quedado en eso solamente en denuncias pero necesitamos que se avance en este caso y que bueno que paguen por los crímenes yo creo que si si esto ocurre muy probablemente también como decías tú si vamos a tener este cambio al final es lo que necesitamos y es lo que estamos anhelando bueno doña Carmen Carbonell ¿qué dicen nuestros oyentes hoy? pues don Luis hoy en la encuesta les estamos preguntando a propósito de esta información que conocíamos esta misma mañana a propósito de lo que había pedido Carles Puigdemont a José Luis Rodríguez Zapatero pero bueno viene a ser lo mismo Pedro Sánchez igual corregido y ampliado a propósito del atentado de las Ramblas don Luis ese atentado de Barcelona de 2017 en concreto se pedía desclasificar toda la información que tenían los servicios secretos sobre lo que ocurrió en aquel momento ese 17 de agosto de 2017 y claro les preguntábamos si debería desclasificar al gobierno todos los informes del CNI sobre el 11M ya que desclasifican por orden de Carles Puigdemont los informes de los atentados en Cataluña 2017 pues bueno puestos a pedir que si hacían lo mismo con el 11M don Luis el 95% de los encuestados considera que sí hay un 5% que dice que no pero claro es que hay muchas cuestiones relacionadas con el 11M que han recogido muchos comentarios hay quien dice que puestos a desclasificar es el caso de Carolina pues que es que habría que sacar muchas cosas no solamente del 11M sino que hay mucha información que tendría que ponerse encima de la mesa Gio dice que no lo van a hacer porque sería pues eso lo que lo que se lo que se dice un gigante escóbulo si lo que publican no es cierto que podrían sacar una serie de informes que en el fondo no fueran tales Helen dice que aunque nos hiele la sangre queremos saber la verdad y lo mismo dice Paula que queremos saber la verdad aunque sea pues claro algo realmente dramático miocid dice que de ese atentado del 11M vienen todos los problemas que tiene hoy España y muchas personas son las que apuestan precisamente por eso porque salga toda la verdad y conozcamos todo pero ya les digo no solo de los atentados de Barcelona sino también de lo que ocurrió ese 11M ese fatídico 11M aquí en la ciudad de Madrid bueno muchísimas gracias doña Carmen Carbonell muchísimas gracias doña Etmali Mauco por venir hoy a la tertulia y por toda la labor que hacer en defensa de la democracia en Venezuela y en toda la iberosfera gracias doña María Jamardo por estar un día más con nosotros siempre es un placer contar con su presencia como es un placer contar con la presencia de don Juan Carlos Tellez que me tiene absolutamente acongojado sigue luciendo moreno después de meses de haber vuelto hay que pasear mucho a los perros ya lo tengo yo dicho hay que sacarlos a pasar es lo que tienen los ricos que están siempre veraneando de finca en finca y de cacería en cacería va en su Lamborghini despaco apotable efectivamente gracias a ustedes bueno muchas gracias a los tres gracias a los oyentes que nos han enviado su opinión y ponemos punto final a la tertulia como siempre con don Paco Linares que hoy nos quiere hablar de la energía que tiramos porque estamos que lo tiramos buenos días a Don Luis del Pino y gracias en 1968 procedente de Rotterdam entraba en el entonces nuevo canal de Deusto un barco que cargaba la pieza más importante de una central nuclear su envase podríamos decir el alma de una central nuclear y su destino estaba a 223 kilómetros de distancia en Burgos en Santa María de Garoña fue un recorrido lleno de obstáculos carreteras que había que cortar al tráfico cables de electricidad que por prevención había que manipular y apartar una vez instalada continuaron las obras en el valle de Tobalina donde se encuentra Santa María de Garoña por fin se inauguró en 1971 con una capacidad de 460.000 kilovatios y una producción de 3.000 millones de kilovatios hora la central nuclear de Garoña estuvo en activo hasta el 6 de julio de 2013 pero eso sí Francia sigue produciendo electricidad procedente de energía nuclear y nos la vende a España mientras aquí desmantelamos todo y como decía algún imbécil que muchos conocerán el dueño de la tierra es el viento tengan en cuenta que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma aunque sean idioteces y usted y yo a pagar las facturas mañana más y mejor punto final la doctora iradier especialista del instituto de microcirugía ocular IMO Grupo Miranza en Madrid utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados la doctora iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica doctora iradier en IMO Grupo Miranza teléfono 910 783 783 calle Valle de Pinares Llanos 3 Mirasierra Madrid Está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47 El restaurante El Torreón está de moda Vende copas a sus siete terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo o disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico cocina abierta de once de la mañana a una de la noche disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados grandes vinos y licores fantástico parking reservas en restauranteeltorreón.com el plan más refrescante del verano Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles principalmente pierna y paleta utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño en su mayoría 100% natural la especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M producto certificado garantizado por la Comunidad de Madrid no hay excusa prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid Luis del Pino Alba Vila Javier Orcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad Mañanas en Libertad con Luis del Pino Bueno y tenemos con nosotros a doña Teresa Serrano ya conocida por nuestra audiencia doña Teresa Serrano es directora de comunicación del grupo Index buenos días buenos días Luis y hoy nos viene a hablar de la promoción de Prado Chico Boadilla ya saben ustedes que acabamos de estrenar el otoño ya pensamos en el invierno y eso en casa pues se traduce en el dolor de cabeza que provocan a muchos las facturas de calefacción ahorrar en el consumo energético es hoy una prioridad a la hora de buscar casa nueva y en ese sentido doña Teresa está con nosotros para hablar de unas viviendas innovadoras y sobre todo ahorradoras doña Teresa ¿cómo podemos ahorrar un 70% en nuestras facturas de calefacción y electricidad? pues aunque parece muy idílico es bastante más fácil de lo que pensamos y ese quebradero de cabeza ese dolor de cabeza cuando llega el otoño llega el invierno y hay que calentar la vivienda pues puede desaparecer casi por completo ¿por qué? porque gracias a las energías renovables es decir al sol que disfrutamos en la Comunidad de Madrid y gracias a la geotermia que es una temperatura constante que nos ofrece la corteza terrestre durante todo el año pues podemos ahorrar ese 70-80% en todas nuestras facturas eléctricas y energéticas es decir de luz de agua caliente de gas todos los sistemas de calefacción hablamos de unas casas que no tienen radiadores no tienen split de aire acondicionado porque no los necesitan y disfrutan de una temperatura de confort todo el año ¿cómo? pues consumiendo su propia energía que producen sus placas solares sus paneles fotovoltaicos y por otro lado gracias al ahorro en los consumos que logran gracias a la geotermia la geotermia sí de una manera muy sencilla es un intercambio calórico con el subsuelo a determinada profundidad encontramos durante todo el año una temperatura constante una temperatura constante sí en torno a 19 23 grados si esos 20 grados los trasladamos directamente al suelo radiante de nuestro salón o de nuestro dormitorio pues necesitamos muy poco consumo para tener la casa fresquita en verano y para tenerla caliente en invierno ¿no? de ahí así es reside ese es el secreto sin quemar nada sin tener que depender de si hay sol hay viento es que está ahí siempre la energía o sube o baja el gasoil o el pellet hablamos de chalets unifamiliares ¿no? sí son viviendas unifamiliares chalet de nueva construcción sí de nueva construcción por fuera tienen un diseño vanguardista con una fachada en piedra natural muy similar entre ellas pero por dentro no hay dos iguales ¿por qué? porque pensamos que no hay dos familias iguales por lo tanto los interiores de una vivienda pues deberían sobre todo en una vivienda de obra nueva deberían ser un folión blanco ¿no? un lienzo por colorear entonces cada familia se sienta con nuestros arquitectos con nuestros técnicos y sus interioristas y diseñan su casa estancia a estancia pared a pared ¿por qué? porque pueden integrar luz natural porque pueden hacer espacios diáfanos ¿no? esas casas con la planta baja en concepto abierto que hoy son tendencia y que la gente está buscando ¿no? tu cocina ¿por qué tiene que ser con isla con península toda cerrada? tú decides como quieres que sea porque por ejemplo hay familias que disfrutan mucho por ejemplo de su cocina desayunan eso de la socialización en la cocina es muy habitual claro hay gente que le gusta desayunar y cenar y hacer comidas y disfrutar en torno a la mesa con la familia o con amigos entonces a lo mejor esa cocina tienen por qué tener más prioridad en esa vivienda que a lo mejor una sala de estar o un salón que utilicen menos a lo mejor hay una familia que tiene un miembro con movilidad reducida y necesita prioridad absoluta a un dormitorio en la planta baja o hay alguien con una silla de ruedas que necesita unas puertas más amplias unos pasillos más amplios unas zonas de transferencia o de giro mayores todo eso se puede tener en cuenta en función pues eso de las necesidades de los gustos en lugar de andar buscando una casa que se adapte a tus necesidades pues directamente te la diseñan efectivamente y tú diseñas absolutamente todo si quieres un vestidor integrado con una ventana en la cubierta para aprovechar la luz natural tú puedes diseñar absolutamente todo al mínimo detalle hornacinas en la pared para almacenamiento decorativas iluminadas o sin iluminar o si tu piestina la quieres redonda la quieres con escalones con playa con luces como tú desees o sea se personaliza tanto lo que es el diseño de la propia casa la distribución como lo que es también el interiorismo o sea hasta el último detalle efectivamente porque tú puedes elegir en nuestro departamento de cambios y personalización puedes elegir absolutamente todo las griferías los pasamanos el solado pero no solo el suelo que quieres poner sino también la colocación en recto en espiga como tú quieras y además nuestros interioristas te aconsejan y te van guiando también estancia a estancia ¿por qué? porque armonizarlo todo también es importante y elegir el tono del suelo y elegir el pasamanos y elegir todo eso y muchas veces cuando pensamos en el diseño de interiores o en el interiorismo pensamos en la decoración y eso es la punta del iceberg realmente hay un estudio de zonas de paso de espacios de usabilidad claro tiene que ser funcional tiene que ser práctica además de bonita que estéticamente lo cual quiere decir lo cual quiere decir que cuando lleguen las personas que quieran adquirir una de estas viviendas a comprar la vivienda pues hombre a lo mejor también resulta que tienen una idea y el interiorista le dice oiga pues yo que usted casi no haría esto y en lugar de eso haría otra cosa es decir no se trata simplemente de que uno diga que quiere sino que expertos te aconsejan te explican te dicen cuál es la mejor solución claro pero que también hay que guiarse por los deseos y por las prioridades hay gente que le gusta mucho una casa muy acogedora con madera con colores cálidos pues a su gusto tiene que ser no necesitamos una cocina blanca porque sí no bueno y por si fuera un poco atractivas estas viviendas están en una zona del norte de la Comunidad de Madrid como es Boadilla del Monte ¿dónde exactamente? pues en la zona del Cortijo Sur que es una zona que si además disfruta de todos los servicios las prestaciones y las comunicaciones que tiene Boadilla del Monte y esa zona de la zona norte de la Comunidad de Madrid además esta promoción Prado Chico en la calle Jorge Juan en Boadilla disfruta de unas vistas privilegiadas de fondo pues tiene el parque regional del río Guadarrama así que si le faltaba poco a esa zona pues además tiene esas vistas privilegiadas bueno pues si buscan una casa nueva no esperen más ahorro energético del 70% y encima pues una casa personalizada de principio a fin más información pues entren en grupo indexmadrid.com grupoindexmadrid.com o llamen al teléfono 655-33-89-82 lo repito 655-33-89-82 muchísimas gracias doña Teresa Serrano por estar con nosotros un día más un placer Luis bueno y vamos con don Gabriel Serrano a tirar la caña ¿qué tal está usted don Gabriel? pues muy bien ya estamos de jueves y en el programa ¿qué vamos a tratar en el programa a las 12? pues te vamos a hablar del desplante al rey por parte de México aunque hayan pedido perdón y luego también como algunos diputados españoles se han reído de esto como rufián con sus declaraciones con su tweet que debido a esto a la noticia que salió dijo uno de los tweets fue viva México cabrones aludiendo a esta a esta canción entonces hablaremos un poco de todo esto y cómo se ha creado el revuelo aquí en España y cómo bueno pues estas alianzas que supone que debíamos tener ellos nos han dejado un poco un poco de lado y sobre todo sobre todo al rey por supuesto seguimos hablando de los presupuestos generales del estado de la financiación autonómica de cómo Junts está apretando un poco más al PSOE y parece que está cediendo también continuamos hablando las informes que salieron sobre el CNI que lo que ocurrió en las Ramblas y cómo por supuesto pues el PSOE y Pedro Sánchez se están dejando un poco hacer no sabemos ya quién gobierna en este país y luego en las crónicas de Manicomio vamos a hablar de Sarco que esta cápsula que se está utilizando en Suiza para matar a gente ha habido una señora que ya se ha introducido que eso suelta ella puso el botón y suelta gas y vamos a hablar de pues como la legislación porque Suiza está permitido el suicidio asistido pero no está permitido la eutanasia y esto ha creado un revuelo y ha abierto un debate en Europa y luego también de una pareja en Reino Unido que al Estado en ayudas sociales pidió 360.000 euros bueno no son euros pero bueno para que se hagan una idea los oyentes unas libras y claro alegando que tenían 18 hijos y que no podían pagar era metodo mentira pues ahora han sido condenados a pagar dos libras o sea estafan 300.000 libras y les condenan a pagar dos ¿a dónde hay que apuntarse? admiten inmigrantes españoles en el Reino Unido más cola que en el paro y debido a esto claro el juez ha dicho que en el caso de que ellos tengan ingresos pues se va a abrir una futura alegación para que devuelvan y se recupere todo el dinero pero claro si estás robando 300.000 libras y solo te condenan de dos ¿dónde? es lo que dice usted ¿dónde está la lista para poner el nombre? porque tú luego alegas que no tienes dinero no tienes nada a tu nombre y se acabó la fiesta bueno pues así está el Reino Unido y así se lo hemos contado muchísimas gracias don Gabriel luego nos vemos a las 12 te tengo que preparar un chiste me tengo que preparar un chiste se lo dejo caer bueno está bien bueno y nos vamos a cerrar el programa con don Adolfo Albistur con la habitual sección de mejora tu vida buenos días don Adolfo muy buenas millones de personas en todo el mundo sufren artrosis una enfermedad que puede afectar a cualquier articulación del cuerpo siendo más frecuente en la columna cadera rodillas y manos no tiene cura pero afortunadamente hay tratamientos que reducen sus síntomas y mejora la calidad de vida como los guantes de relax quantic nanotech en cómodas sesiones de 20 minutos dan calor y vibración quitando el dolor y la incapacidad funcional de las personas con artrosis de manos no lo dudes llama al 900 730 122 y consígalos ahora con un 30% descuento y un tensiómetro gratis por ser oyente de Radio Libertad 900 730 122 y di adiós al dolor de tus manos muchas gracias don Adolfo muchas gracias a ustedes también queridos oyentes por aguantarnos un día más recuerden a las 12 dando caña hoy me toca ir para allá y seguiremos comentando la actualidad política que mamma mía como están las cosas en España y en el mundo y por lo demás volveremos con Mañanas en Libertad a las 7 de la mañana hasta entonces pues cuídense disfruten y sobre todo pórtense bien hasta mañana ¡Gracias! Gracias por ver el video.